Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a entrar en la primera clase práctica que vamos a tener en este laboratorio 1 del segundo cuartel mese del 2021. Ya nos presentamos, nos conocemos todos. Recuerden que tienen siempre disponibles las clases en el canal de YouTube de la facultad, para consultarlas lo quieran, esta va a estar también. De lo que vamos a hablar hoy es de una introducción a la física experimental, procediendo a hacer la medición de magnitudes físicas. Va a ser un experimento muy simple, porque la idea es que ustedes aprendan con algo que hacen cotidianamente, que es medir objetos pequeños con un instrumento que es más grande que ese objeto, por ejemplo, tienen una regla y quieren medir un objeto que es este mate, quieren medir el diámetro con una regla. Ese tipo de mediciones, cómo se reportan, y cómo uno reporta ese rango de validez del valor que uno tiene, que uno está reportando, que es lo que hablamos en la clase pasada, y que lo vamos a llamar incertidumbres, incertezas o errores. Sin más, entramos en la idea de por qué es que nosotros queremos medir. Bueno, la física es una ciencia natural. Es la ciencia natural por excelencia, de hecho. Todas las ciencias naturales tienen su base en la física. Cuando uno profundiza en la química, en la geología, en la biología, en los fenómenos más fundamentales de cada una de esas ciencias, y de cualquier otra ciencia natural, siempre la física es la que está jugando el rol. Lo que estudiamos los físicos, por supuesto, es fenómenos muy simples. Entonces, reducimos los problemas a una mínima división de lo que se puede entender. Por ejemplo, entender desde el punto de vista de la física un problema de química puede resultar extremadamente complicado. Por eso los químicos generan una forma de hacer ciencia que no está estudiando cómo interactúa cada una de las partículas elementales de los átomos que se combinan para formar una cierta molécula. Algunos sí, algunos estudian. Algunos hacen físico-química. Pero, digamos, en física nos interesa particularmente describir y entender la naturaleza. Eso es lo que nos interesa. Y para describirla, lo primero que tenemos que hacer es observarla. Observarla, pero no simplemente quedarnos observando como los filósofos griegos. Lo que hacemos nosotros es observarla en condiciones controladas. Y eso es lo que se entiende por medición. La medición, como dice acá, es una forma objetiva de obtener información de la naturaleza. La idea es que nosotros, a partir de la observación, podamos construir modelos o teorías que nos permitan entender la naturaleza para realizar predicción. Y es medio un círculo lo que hacemos todo el tiempo. Que a veces empieza, en la observación y en la medida, pasa a la generación de un modelo o de una teoría. Esa teoría nos permite predecir algo que no habíamos observado. Y volvemos al experimento. Volvemos a tratar de ver si esa teoría que hicimos con otro experimento reproduce un nuevo experimento. Si lo reproduce, genial. Pero, en realidad, mejor si no lo reproduce. Por ejemplo, si el experimento que yo hice en la Tierra no responde a cómo se comporta un objeto celeste, entonces yo tengo que modificar mi teoría para que sea más amplia y pueda describir mejor a la naturaleza, volver a hacer esa predicción y volver a medir. Y ese círculo es lo que hace que la ciencia vaya avanzando. Nosotros vamos avanzando en... Ese círculo, en realidad, tiene un radio cada vez más grande. Porque cada vez involucra más conocimientos. Aunque parece cíclico. Cíclico es el procedimiento que hacemos. Pero, en realidad, cada vez deberíamos conocer más. Entonces, nos vamos a concentrar hoy, como les decía, en cómo obtenemos esos valores de las magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Bueno, ahí hay ejemplos. La masa, la longitud, la velocidad, la carga eléctrica de un objeto. Es un atributo de un cuerpo, de un fenómeno, o una sustancia, y que puede ser cuantificada. La velocidad de un móvil. Las dimensiones de un objeto. La duración de un evento. Todo eso es lo que nosotros vamos a llamar magnitudes físicas. Y para medirlo, lo que vamos a hacer es comparar esa magnitud física de ese objeto con un patrón que tenga las mismas características. O sea, que yo pueda... Supongamos que yo quisiera medir la longitud de este objeto que tengo acá. Yo necesito un objeto que pueda colocarse al lado de esa longitud y comparar la longitud de ese patrón que está definido con la longitud del objeto. Y decir, por ejemplo, bueno, este patrón yo lo subdividí en distintas líneas a las que llamé milímetros. ¿Cómo hice para subdividirlo? ¿Se acuerdan que les conté en la clase pasada? Lo que hacemos es encontrar un patrón, definimos a eso, lo llamamos metro, y después lo subdividimos. ¿En qué? En las décimas partes de metro. Decímetros. Centésimas partes de metro, centímetros. O milésimas partes de metro, milímetros. Podríamos seguir así, así, todo lo que quisiéramos. Pero en general, para la observación cotidiana, los milímetros son más que solo. Bueno, y ya hablamos bastante de la clase pasada. La interacción va a ser entre un objeto o fenómeno, un observador, el instrumento, o un método. ¿Qué es el objeto? El objeto puede ser, por ejemplo, estos objetos que ustedes tienen que traer hoy. Estos objetos de forma rectangular o de forma circular. Ese es el objeto que vamos a tratar hoy. El observador son ustedes, cada uno de ustedes. El instrumento va a ser una regla o una cinta métrica, si quisieran, podría ser un calibre también. Y el método va a ser cómo van a ustedes a usar ese instrumento para medir ese objeto. Con una regla, con una cinta métrica, puede parecer tonto esto que estoy diciendo. Porque uno dice, bueno, coloco lo más cerca que puedo la regla de ese objeto, lo alineo con su dimensión, y básicamente lo que hago es mirar dónde coincide el cero y cuál es el último punto que coincide. Después vamos a ver un poquito más de detalle. Pero fíjense que yo dije varias cosas que son obvias, pero es importante que ustedes las tomen en cuenta ahora. Por ejemplo, no sería lo mismo si yo quiero medir la longitud de esta lapicera que yo colocara mi regla así y mi lapicera así. Está claro que tiene que haber alguna relación paralela entre la magnitud que yo quiero medir y el instrumento que yo estoy utilizando. Yo tengo que definir cómo es que voy a medir. Por ejemplo, no sería tan obvio tampoco si yo dijera que quiero medir el diámetro de este mate, el diámetro de la base. Bueno, yo tendría que buscar el lugar en donde está definido el diámetro y por ahí no es tan fácil con una regla y a ojo descubrir dónde está el diámetro. El calibre tiene una ventaja para eso. El calibre es, para los que sepan cómo se usa, es simplemente coloco el objeto acá en el medio, voy cerrando el calibre hasta que el objeto esté encerrado. Si yo quiero encerrar un objeto cilíndrico con un calibre es muy fácil. Con una regla es más difícil. Entonces, yo tengo que definir el método, tengo que explicar cómo voy a utilizar ese instrumento para obtener la magnitud física que yo tengo. y para eso tengo que tener un instrumento que está calibrado con un cierto sistema de unidades. El sistema de unidades que vamos a usar nosotros es el sistema internacional, acá están las unidades más comunes que se utilizan, el kilogramo, el metro, el segundo, el amper, el grado que es, el bitmol, la candela. Y abajo están las nuevas magnitudes físicas que se utilizan para obtener esa calibración. Antes, como les decía, la calibración de lo que era un metro estaba pensada en términos de objetos, objetos tangibles. Una barra de iridio era, ¿no, Miguel? Y este... Ahora, en cambio, el metro está definido a partir de una construcción de una constante física, una constante universal que hasta donde se sabe no cambia, que es la velocidad de la luz. Asimismo, el kilogramo está definido a partir de la constante de Planck. Son todas constantes físicas que no evolucionan hasta donde se sabe. Entonces, recientemente, en 2018, acá les pongo una página sacada del INTI, y si ustedes quieren chusmear un poquito sobre el sistema internacional, cómo está, cómo se redefinieron todas las unidades, hay una página que es, no sé si se llega a ver abajo a la izquierda, inti.gov.ar barra SI del sistema internacional, y ahí les dice cómo fueron calculadas, o cómo se obtienen ahora, las calibraciones de todas las unidades del sistema internacional. Y a partir de ahora, todas dependen de una constante física universal. Ya no dependen de un objeto que puede cambiar, deteriorarse, o evolucionar. Dependen de una constante física. No voy a entrar mucho en detalle. Y para las unidades vamos a usar este tipo de cosas que los llevé a la exageración absoluta. Digamos, cuando uno no pone prefijo, por ejemplo, al metro, listo, lo tiene ahí como metro. Si uno quiere poner una unidad que sea diez veces el metro, el metro va a ser decámetro, cien veces hectómetro, kilómetro. Y así sucesivamente, hasta diez a la veinticuatro, que yo me enteré en este gráfico que era el yotámetro, pero jamás lo había visto realmente. Y lo mismo hacia abajo, cuando uno quiere poner unidades más pequeñas, que el metro, que el kilogramo, que el gramo, lo que sea, uno dice decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, ahí sí hay un poquito más, porque hasta femto se suele utilizar. Las fracciones más pequeñas que el uno se suelen utilizar. Depende en qué área de la ciencia. Pero, para que tengan una idea, les queda esa tablita que la tienen en PDF en la página. Bueno, entonces, vamos a medir y vamos a interactuar objeto, observador, instrumento y método. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a medir hoy es longitudes. Vamos a hacer mediciones de longitud, la clase que viene vamos a medir periodos de tiempo, vamos a charlar un poquito de cómo catalogamos estas variables y cómo las vamos a ver. La interacción entre el objeto y el instrumento, como les digo acá, está descripta por el dibujito que está ahí. Y tomen esto, además, como una enseñanza de cómo presentar. ¿Se acuerdan que yo en algún momento dije, ustedes van a atender de alguna manera, ustedes van a atender a querer explicar en el informe todo con palabras, porque nosotros les dijimos si está bien, ustedes tienen que contar lo que hicieron. Está bien, lo tienen que contar, pero a veces los gráficos ayudan mucho, a veces es más útil hacer un gráfico y decir, colocamos el instrumento y el objeto, cómo se muestra la figura 1, y la figura 1 puede ser esto que está acá. en lugar en lugar en lugar de que tengan que decir, agarro el lado que quiero medir, lo coloco paralelo a la regla y todo eso lo explico con palabras sin mostrar. Si bien justamente la experiencia de hoy es muy sencilla y va a ser relativamente fácil explicarla con palabras, es mucho mejor explicarla con gráficos, con esquemas, no hace falta que saquen una foto, de hecho es mejor que lo es mejor que lo esquematicen como está acá. Entonces ustedes lo tienen que contar ayudados por este tipo de gráficos y ahí están ustedes observando con esos ojos atentos y cuando observan con esos ojos atentos lo que van a ver si miran con cuidado o no solo si miran con cuidado simplemente utilizando un poquito de poder de abstracción es esto que está ampliado aquí a la derecha en realidad hay probabilidad cero de que el borde del objeto incluso haciéndolo coincidir con el cero tanto como yo pueda hay probabilidad cero de que el borde el otro borde del objeto caiga exactamente en una de las líneas que están tabuladas de este lado en alguno de estos milímetros entonces ¿qué pasa? yo decía bueno voy a medir y no puedo decir nada o no puedo decir si es 2,4 no puedo decir si es 2,5 y en realidad eso no es algo indeseable en una medición es una característica de la medición la medición como tal como interacción entre objeto observador instrumento y método tiene una característica que es la incertidumbre incerteza o error no sé por qué usé incertidumbre acá que es la que menos me gusta pero la incerteza el error y en este caso entonces lo que tenemos es que tenemos dos valores tenemos dos valores que nos acotan el rango de validez estos valores A y B 2,4 y 2,5 los dibujé horriblemente ahí lo que nos están diciendo es el valor el valor verdadero que yo estoy buscando ese valor ideal ese valor en todo caso yo podría decir que es un valor teórico porque en realidad no voy a llegar a ese valor nunca porque fíjense que esto no cambiaría si yo subdivido más o si subdivido más podría usar una amplificación mayor en mi lupa y nunca voy a caer exactamente en una línea se dan cuenta yo siempre puedo hacer un zoom suficientemente grande como para nunca caer en una línea exacta entonces yo puedo ganar precisión metiendo más líneas recuerden esta palabra la precisión que yo gano con mi instrumento tiene que ver con la cantidad de divisiones que tiene o sea la mínima división de mi instrumento me va a dar la precisión con la cual puedo medir con ese objeto ok y esto es una característica de la medición y como tal en este trabajo no nos va a importar solamente obtener la longitud nos interesa obtener la longitud como ya habrán visto en la guía y su incerteza su error ok bueno entonces no se me trago ahí no se me trago la longitud lo que decimos es que va a estar acotada entre esos dos valores 2,4 y 2,5 esa es una forma de expresarlo y como medición no tiene nada de error nada de incorrecto quiero decir voy a tratar de evitar la palabra error salvo cuando me refiere a inservencia o sea si yo digo L está entre 2,4 y 2,5 acabo de informar lo que tenía que hacer y lo hice de manera consistente de manera repetible y tal que otra persona que mida con el mismo instrumento puede corroborar si lo que yo le estoy diciendo es cierto o no bien pero nosotros vamos a usar otra forma que es la que se acostumbra en los trabajos de física igual vamos a charlar un poquito sobre otras variables vamos a charlar muy rápido sobre eso porque hoy es medio una introducción y vamos a ver qué pasa en otro tipo de variables por ejemplo qué pasa cuando yo mido por ejemplo el periodo de un metrónomo saben lo que es un metrónomo han tocado la guitarra alguna vez el metrónomo si no lo saben es básicamente como un viejo reloj de péndulo ustedes le regulan con una perilla el tiempo que tarda esa aguja que está corrida hacia la izquierda en hacer un movimiento periódico hacia un tic-tac tic-tac y lo marca en un tiempo fijo supuestamente o sea la idea es que el músico con eso tenga una guía temporal para tocar manteniendo el tempo eso es lo que usan los músicos para mantener el tempo cuando practican entonces uno podría agarrar un cronómetro de mano y decir bueno fijo el tempo del metrónomo en un valor y me pongo a medirlo con un cronómetro de mano y me pongo a medir y voy a obtener toda esta serie de valores que tengo acá fíjense que si yo hablo de la precisión en la medición anterior la precisión del instrumento era un milímetro y justamente el valor de la longitud yo lo acoté en un intervalo de un milímetro si yo agarro un cronómetro y viendo los valores que estoy viendo acá la precisión va a estar en el último decimal de este valor que está acá o sea este 1,25 está medido con una precisión de una centésima de segundo ¿si? ahora si yo miro todos los valores los periodos de ese péndulo que yo medí 20 veces 9 veces acá lo dan siempre igual si yo hubiera medido la longitud de ese objeto con la regla en el problema anterior y yo lo hago siempre con el mismo cuidado lo más probable que saque siempre el mismo valor podría ser que no esto voy a tener que hacer voy a tener que pensarlo como es pero con un cronómetro es seguro que yo no voy a tener la capacidad con mi método de medición con un cronómetro y con mi dedo de poder reproducir a la centésima de segundo siempre el mismo valor de hecho hay mucho que interactuar cuando yo veo algo que está oscilando en un segundo yo lo estoy mirando tengo que definir cuándo empieza cuándo termina tengo que eso que vi mandárselo a mi dedo mi dedo tiene que hacer esto y apretarlo me puedo equivocar puedo apretarlo dos veces una vez podría pasar muchas cosas más pero digamos que yo siempre lo hago a conciencia y reproduciendo siempre el mismo punto inicial y el mismo punto final bueno lo más probable es que no pueda reproducir a la centésima de segundo como si puedo reproducir al milímetro la longitud de ese objeto como el de la transparencia en este caso igual vemos que hay valores acotados o sea el más chico me da 1,22 el más grande me da 1,26 hay una cota pero esa cota no está dada solamente por la precisión de mi instrumento como si estaba dado en el caso de la lógica pero si yo les digo ¿qué valor esperarían obtener si hacen una medición y les marco acá esto 1,25 0,88 2,40 1,24 no les voy a hacer la pregunta pero es bastante obvio que si yo espero o sea yo seguro voy a esperar valores distintos si sigo mi bien pero si yo digo ¿cuál es la probabilidad de obtener alguno de estos valores? ¿cuál tiene probabilidad más alta? y ustedes me van a decir y viene el 1,24 el 1,25 ¿y qué pasa? 0,88 2,40 ¿no los voy a obtener nunca? es poco probable es poco probable porque no me puedo equivocar tanto pero me puedo equivocar puedo haberlo mirado mal puedo mirar de un costado que no llego a ver bien donde llega de un borde al otro puedo haber apretado mal el cronómetro se me puede haber atrasado un poco pero eso va a ser mucho menos probable cuando yo vaya haciendo un número grande de veces entonces tenemos como dos formas de entender a las variables unas como la longitud con una regla que parece que se repite más o menos siempre dentro de la precisión y otra como esta que tiene fluctuaciones que pueden parecer aleatorias que tienen que ver no solo con el fenómeno sino también con el método de precisión yo hablé del ojo hablé de mi dedo hablé del tiempo de respuesta o sea que hay factores aleatorios que me van a introducir una incerteza adicional ¿ok? ¿estamos bien hasta acá? si hay alguna pregunta me para si aparecen preguntas escritas Juan y Miguel genial bueno entonces esos factores aleatorios son los que me acotan este valor del periodo del metrónomo y quédense mucho con esta idea porque la clase que viene vamos a trabajar sobre este tipo de variables hoy vamos a hablar sobre longitud sobre esas que parece que se repiten más fácil y que yo mido varias veces y que están siempre dentro del mismo valor pero puede ser que tengamos alguna bueno avanzamos entonces ¿cómo expresamos ese resultado esas mediciones? yo les había dicho que si yo tengo la longitud y quiero decir bueno mi longitud está entre 2,4 y 2,5 es correcto pero en realidad lo que hacemos nosotros es lo siguiente lo que hacemos nosotros es decir bueno nosotros tenemos un valor al que acá llame x0 y tenemos un error al que acá llame delta x y el resultado lo expresamos centrado en x0 o sea decimos que nuestra variable nuestra magnitud física tiene como resultado x más menos delta x o sea que tengo un intervalo dado por ese error por esa incerteza fíjense fíjense que esto también me da ese intervalo de confianza del que hablaba antes en donde el 2,4 estaría dado por x menos delta x perdón x0 menos delta x y el 2,5 estaría dado por x0 más delta x ese intervalo es el intervalo de confianza ¿de qué? de la variable aleatoria que yo estoy obteniendo para caracterizar a mi magnitud física el nombre variable aleatoria lo voy a usar aunque la variable se repita en cada medición porque eso es lo que hacemos medimos una magnitud física y cada medición forma un conjunto y ese conjunto es el conjunto que representa nuestra variable aleatoria ¿ok? que puede repetirse o puede no repetirse ¿estamos? ¿está ahí? a x0 lo vamos a llamar el valor más representativo es el valor que nosotros informamos si alguien nos pregunta ¿cuánto mide el objeto ese? nosotros podemos decir 2,45 y la incerteza absoluta o el error absoluto que es delta x va a ser en ese caso lo que le tengo que sumar o restar para llegar al 2,4 y al 2,5 o sea que en este caso sería 0,05 0,05 perdón 0,05 sí exacto ¿ok? entonces a delta x no lo vamos a llamar solo el error aunque en general después sí lo vamos a llamar el error cuando uno dice el error asume o supone mejor dicho que está hablando de la incerteza absoluta el error absoluto es aquel que tiene las mismas unidades que la magnitud o sea estoy diciendo directamente cuánto me equivoco en la misma unidad en la que estoy hablando de mi variable de mi valor después hay otra forma de representar el error que es esta que está acá que es el error relativo fíjense que si yo recién dije que cometo un error de 0,05 centímetros y tengo una magnitud que es 2,45 si yo hago la cuenta una fíjense que no hice la cuenta así que la estoy haciendo ahora por un lado fíjense que no tiene unidades ¿no? porque se simplifica la unidad del error absoluto con el valor más representativo los dos tienen la misma unidad entonces el error relativo no tiene unidades y está bien que no las tenga porque la fracción de mi valor que está representada por el error me dice ¿cuánto representa delta x del valor que yo estoy midiendo? yo me di una cosa que es así me di una cosa que es así con un error que es así esto es el error ¿qué fracción es de esto? eso es lo que me dice el error relativo que en este caso en el caso que acabamos de ver el 0,05 con el 2,45 me da 0,02 eso quiere decir que tengo un error relativo de dos centésimas dos centésimas de mi valor es error ¿ok? el error relativo es muy útil porque al no tener unidades me permite comparar cosas que tienen distintas unidades a veces vamos a estar involucrados en medir varias variables posición y tiempo longitud y área y a veces vamos a querer analizar los dos experimentos por separado y decir ¿cuál de los dos está influyendo más el error? y no puedo comparar metros con segundos no puedo comparar metros cuadrados con centímetros pero sí puedo comparar los errores relativos que tienen cada una de esas magnitudes cuando yo tengo magnitudes físicas con distintas unidades el error relativo es interesante cumple un rol de hecho vamos a ver dentro de dos clases que cuando yo tengo que hacer cuentas con magnitudes físicas que tienen unidades distintas el error relativo de cada una me sirve para saber cómo influye cada una de ellas en el error de la variable global no me quiero decir pero tengan en cuenta que el error relativo está bueno o es útil cuando uno trabaja con unidades distintas bueno perdón Miguel y Juan acuérdense de tomar lista me había olvidado lo tenía notado ¿cómo es eso? disculpa ¿cómo es eso? ¿cómo influye? bueno eso no me quiero adelantar de vuelta lo que te digo es cuando vos haces una cuenta con cosas que tienen error y eso lo vamos a ver dentro de dos clases el resultado tiene un error si vos estás cometiendo un error ponele que vos querés medir un área que es lo que vamos a hacer probablemente entonces me dices tenés un cuadrado tenés este celular y me dices este lado y este lado vos cometés un error en esto y cometés un error en esto entonces cuando haces la cuenta lo que uno dice es que el error se propaga en la cuenta esa propagación del error vos la haces en términos de cuentas con los errores de cada una de las variables justo en este caso te hice un ejemplo horrible porque las dos son la misma las dos se miden de la misma manera pero suponete que en vez de medir la longitud en un lado la medís con una regla con una cinta métrica y la longitud en el otro lado la medís con un calibre bueno ahí estás cometiendo un error relativo distinto y vos lo que podés ver es cómo influye en el resultado final el error relativo de cada una de las dos variables ¿sí? ok y por ahora pero entonces si tenemos un objeto que pertenece que es de tres dimensiones y medimos cada dimensión tenemos que tres variables ¿sí? exactamente o sea cuando vos calcules algo con eso vas a tener tres variables y las tres van a tener un error y cada una de ellas cada error va a influir en el error final por ejemplo del volumen de ese objeto eso que vos estás diciendo Franco es lo que llamamos mediciones indirectas y va a ser objeto de la tercera clase ¿sí? o sea recién faltan dos semanas para que charlemos sobre mediciones indirectas hoy y la clase que viene vamos a hablar de mediciones directas ¿sí? ahora ahora aclaramos un poquito sobre eso ¿está bien? ¿quedó claro? sí muchas gracias de nada bueno otra forma de expresar el error relativo es usar el error relativo porcentual así como dije que el error relativo es una fracción del error uno puede decir qué porcentaje de la magnitud está representada por el error si yo digo que el error relativo es de 0,02 es lo mismo que decir que el error relativo porcentual es del 2% son completamente equivalentes son dos formas de expresar la comento simplemente porque a veces aparece de una manera a veces aparece de otra es simplemente nomenclatura las dos variables indican exactamente bueno estas son las formas de expresar el error absoluto relativo porcentual y nosotros acá en el valor más representativo una cosita más que les quería comentar yo coloque una X con una liñita arriba eso muchos de ustedes lo habrán visto y es el símbolo que se utiliza para el promedio aritmético bueno el promedio nos va a servir y ahora lo vamos a charlar un poquito pero no vamos a entrar en detalle porque es objeto de la clase que viene nos va a servir justamente cuando tengamos una magnitud física cuya representación variable aleatoria nos dé como en el caso del metrónomo donde no siempre obtenemos el mismo valor en ese caso no podemos hacer lo que estoy haciendo yo acá de decir ah bueno mi medición está acá y yo le pongo como error simplemente la mínima división de mi instrumento no me alcanza con eso porque ya vi que está más allá de la precisión en esos casos uno como valor más representativo se va a quedar con el promedio ¿sí? pero de a poquito hoy el valor más representativo lo vamos a sacar de una cinta métrica o de una regla ¿estamos? no sé perfecto disculpe tengo una consulta escucho es nada más para confirmar entonces el valor representativo debería ser el promedio y el error debería ser digamos el rango de las milésimas de todos los valores que se usaban claro o sea vos fíjate que es cierto que o sea vos si vos medís por ejemplo un objeto con una regla y siempre te da lo mismo el promedio es obviamente el valor que vos mediste 20 veces podés siempre usar el promedio pero en realidad si medís 3 veces 4 y te sigue dando siempre lo mismo vos directamente te quedás con el valor que mediste la primera vez y al error le asignás ahora vamos a charlar un poco pero está claro que si siempre medís lo mismo y siempre estás acotada en la mínima división del instrumento tu error tu incerteza va a estar dada por ese intervalo como dijimos recién ¿verdad? claro por el mínimo intervalo del instrumento exactamente la mínima división muy bien a eso lo vamos a llamar la precisión del instrumento bueno y ahora vamos a clasificar un poquito esos errores en el caso de mediciones directas ¿qué es una medición directa? y eso es importante que lo tengan en claro para hoy una medición directa es una medición en donde yo no hago ninguna cuenta yo mido y me quedo con el valor que observo ese es el valor que me quedo ahora vamos a repetirlo lo voy a repetir varias veces porque es importante o sea si yo hago una suma una resta si hago cualquier cosa cualquier cuenta con lo que yo acabo de medir ya no es una medición directa si yo tengo que medir un objeto por ejemplo este cuaderno que es así y lo mido con una regla no es una regla pero ustedes se van a dar cuenta con algo con una regla como esta fíjense que no me alcanza para medir la longitud de todo el cuaderno yo tendría que hacer una medición y otra medición y sumarlas bueno eso no es una medición directa estoy haciendo una cuenta y en cada paso que hago cometo un error una incerteza entonces tengo que propagar el error eso lo vamos a dejar para la tercera clase hoy vamos a medir objetos como este más chiquitos que nuestro instrumento entonces yo ahí sí puedo medirlo porque coloco el objeto y siempre mi instrumento me sirve para hacer una sola medición y que ya me dé la magnitud física que yo quito sin hacer ninguna cuenta ¿sí? lo mismo vale para un evento por ejemplo ese metrónomo cuyo periodo dura entre que va y vuelve un segundo dos segundos diez segundos si yo lo puedo hacer con una sola medición directa ya está a eso llamamos mediciones directas bueno ¿cómo se clasifican esos errores? primero los vamos a clasificar según su origen y ahora vamos a entrar un poquito en detalle en lo que ya estuvimos trabajando por un lado tenemos errores que se introducen por el instrumento en este caso lo estoy ejemplificando con una regla y es lo que estábamos hablando recién hay un error que es lo que llamamos el error de apreciación que es la mínima división que puede resolver el observador ¿sí? acá está puesto con dos rayitas que están entre el 4 y el 5 y siquiera dice qué unidades son pueden estar milímetros centímetros depende del instrumento yo podría tener una regla que está graduada en centímetros y en ese caso mi incerteza estaría dada por ese intervalo fíjense que a veces uno pone como incerteza directamente todo el intervalo uno podría decir que el error de una regla es un milímetro o en realidad como vamos a ver más adelante uno podría poner la mitad del intervalo porque si uno está en el medio seguro que se está equivocando como mucho por medio milímetro o bien estoy justo en la mitad y me estoy equivocando con la línea que sigue por medio milímetro o con la que venía antes por medio milímetro ese es el mayor error que puedo cometer pero en realidad y esto es otra cosa que les voy a comentar cuando uno informa errores es mejor sobreestimarlos que subestimarlos hay que hacerlo con criterio y el criterio de ustedes lo van a ir generando mientras vayan avanzando en el laboratorio pero lo mejor no es tratar de informar el error más chico posible salvo que estén absolutamente seguros de eso lo mejor siempre es sobreestimarlos porque la cota que ustedes dan ustedes tienen que confiar ciegan tienen que estar muy seguros de que lo que están informando es una cota que responde al experimento que ustedes entonces el error de apreciación va a ser generalmente la mínima división que yo puedo ver si yo puedo ver bien los milímetros entonces eso va a ser lo que voy a llamar error de apreciación por otro lado el instrumento yo les había dicho que tiene que estar calibrado yo lo tengo que calibrar con un patrón antes era una barra de iridio ahora es algo con la velocidad de la luz entonces tengo que ver cómo está calibrado el instrumento y esta nube que puse acá este nublado que puse acá de doble vista no es que están viendo mal es básicamente que de acuerdo a distintas calibraciones yo podría tener reglas que están con los numeritos corridos para un lado o para el otro si mi instrumento está mal calibrado yo estoy cometiendo un error que se suele llamar error de exacto ahora este error generalmente no lo reportamos ¿por qué? porque no lo conocemos porque nosotros tenemos el instrumento y si tenemos el instrumento nos dijeron que anda bien listo ya está si por alguna razón nosotros intuimos que el instrumento está mal calibrado tiene que ser por observaciones que nos dan de otro lado teóricamente no podemos dejar de incluir pero cuando nosotros reportemos este error que estamos cometiendo no lo vamos a estar considerando en general cuando pensamos en el instrumento lo que decimos es que el error es el error de apreciación yo se los comento acá porque podría ser que ustedes midan 20 veces un objeto y ven que les da siempre 2 milímetros más corto que lo que le da al 90% del resto del mismo objeto medido en las mismas condiciones con un instrumento equivalente entonces ahí sería un momento para preguntarse ¿el instrumento estará bien calibrado? esa es una cosa que uno tiene que considerar cada tanto uno tiene que usar un instrumento en el cual y finalmente está el error por definición fíjense que ahí definí si yo tuviera que medir una superficie curva con una regla eso sería un error de exactitud por no poder calibrar bien fíjate es lo que viene ahora justo te adelantaste es el error por definición cuando vos tenés que medir un borde que no es recto digamos como en este caso fíjate que acá ¿qué longitud mido? ¿la de la parte de arriba? ¿la de la parte de abajo? ¿la del medio? ¿promedio ambas? ¿qué hago? bueno tengo que tomar una decisión tengo que tomar una decisión y eso de vuelta va a aparecer la palabra criterio por eso trabajamos en grupo porque ustedes tienen que decir a mí me parece que la mejor forma de informar esta longitud es tal cosa pero van a tener que discutir todo esto requiere que ustedes decidan cómo van a informar los valores y además lo tienen que explicar el error que viene justamente porque tengo un borde curvo como decías vos recién o porque el borde no es perfecto digamos o porque por ahí está inclinado yo no veo bien cómo está de hecho yo acá lo dibujé recto así un ángulo recto perfecto pero lo más probable de vuelta si hago zoom es que sea como una curva ¿cuál miro? ¿cómo miro bien dónde coincide? bueno voy a tener que tomar un criterio y quizás lo que me pasa es que si bien el error de apreciación es un milímetro las irregularidades del objeto son de 3 milímetros entonces el error de definición va a ser más relevante que el error de apreciación en general lo que uno hace es considerar un error nominal que está dado por la suma cuadrática de estas tres componentes ¿por qué lo sumamos cuadráticamente? lo vamos a ver dentro de unos días pero tengan en cuenta que tiene que ver con que los errores se cuentan siempre positivos ¿sí? porque los comento para los dos lados entonces no tiene sentido sumar un error que podría por ahí en algún momento uno de los errores matemáticamente me da negativo por una cuenta no tiene sentido yo siempre los considero o bien en módulo o bien elevados al cuadrado y finalmente el error nominal va a ser la raíz cuadrada de esta suma cuadrada ¿ok? después vamos a ver un fundamento más estadístico de por qué hacemos la suma cuadrada pero como les decía en general salvo que el objeto sea muy imperfecto uno toma que el error nominal va a ser prácticamente el error de apreciación por otro lado tenemos una clasificación según el carácter de los errores y acá aparecen algunos que vamos a ver otras clases y otros que ni siquiera que son parecidos al de al de exactitud digamos que no vamos a a considerar salvo que alguien nos mencione de hecho el error el primero que aparece el error sistemático en realidad es medio parecido al al error de exactitud digamos si mi instrumento está mal calibrado yo digo que cometo un error sistemático que siempre va para el mismo lado o sea si por ejemplo tengo esa diferencia entre que mis milímetros están corridos para un lado o para el otro eso es un error sistemático porque siempre voy a medir más milímetros o menos milímetros que cualquier otro que tenga un instrumento correctamente calibrado pero otro error sistemático podría ser que en lugar de poner juntas estos dos objetos los pongo a distancia medio así a una distancia alejada y entonces mi ojo en realidad no llega a ver bien alineadas por la perspectiva porque no hay no hay líneas paralelas entre ambos extremos que de ambos objetos por ahí puedo hacer coincidir uno pero me tengo que poner alineándome con la punta y con el cero pero entonces no voy a estar alineado con el otro borde y con el número que quiero medir a eso lo llamamos errores de paralaje también podría ser que mi ojo vea mal porque tengo astigmatismo o lo que sea o porque mi instrumento de un lado mide de una manera y de otro lado mide de otra o porque elegí mal el método como por ejemplo lo que hice recién que es en vez de colocar los dos objetos lo más cerca posible los coloqué muy lejos uno del otro en esos casos cometemos errores sistemáticos y de vuelta la forma de ver eso es trabajar en grupo y discutir no no conviene medir de esa manera porque de esa manera siempre estás cometiendo un error y uno lo puede ver cuando varios proponen un método y uno comete un error para un lado y otro para el otro y entonces la discusión es fundamental para evitar los errores sistemáticos el otro tipo de errores sobre los cuales vamos a trabajar la clase que viene son los errores estadísticos son errores que provienen de los efectos aleatorios como en el caso por ejemplo de la medición del periodo del mercado se producen al azar y en general pueden venir de varios lugares pueden ser intrínsecos la naturaleza del fenómeno puede ser aleatoria puede ocurrir por ejemplo que si yo quiero medir algún cierto fenómeno que ocurre con regularidad por ejemplo el tiempo en el cual mi hija se va a preparar mate sea ciertamente ocurra con cierta periodicidad pero no sea siempre exactamente la misma la naturaleza misma de ese fenómeno es aleatoria pero también puede ser que yo esté midiendo el tiempo de vida de un electrón en un cierto nivel de energía y eso en general tiene una precisión muy grande igual tiene cierto grado de aleatoria pero quizás ahí la influencia más aleatoria es el sistema que yo uso para medir como en el caso del metrónomo el metrónomo seguro es más regular y no influye tanto la aleatoriedad del fenómeno como la aleatoriedad de mi tiempo de respuesta entonces fíjense que puede haber origen en que el método induce aleatoriedad que el fenómeno mismo es aleatorio o orígenes desconocidas que es lo que la clase que viene vamos a trabajar sobre eso y vamos a medir el periodo de un pene que es el problema de física por excelencia física 1 disculpen estoy tratando de bajar de la tos con el mate pero estoy hablando fuerte déjenme descansar un cundito tomo un mate y finalmente la otra influencia del error es lo que llamamos errores ilegítimos no es una hermosa palabra pero bueno se me ocurrió otra o espurios los errores espurios son errores que vienen de equivocaciones ahí sí estamos hablando de equivocaciones por supuesto eso tampoco lo vamos a catalogar porque cuando nos damos cuenta lo dejamos de cometer entonces eso no se no se informa en general pero lo que uno trata es de evitar pero puede estar presente en la medición de una manera finalmente entonces el error absoluto va a ser así como hicimos para el error nominal que hicimos la suma cuadrática va a ser la suma cuadrática del error nominal más la otra influencia que es el error estadístico y el tema con el error estadístico es que tenemos que ver cómo lo catalogamos vamos a ver algunas cositas hoy pero como les digo va a ser objeto de la clase estoy pasando mucho ya no quería pasar de una hora pero bueno entonces a lo de hoy ¿qué es una medición directa? bueno una medición directa como les decía antes es que la medida contiene de la lectura de un instrumento directamente la medición de un tiempo utilizando un cronómetro la medición de ese lápiz utilizando esta regla la medición del peso de un objeto colocado arriba de una balanza la temperatura ahora estamos muy acostumbrados a eso con un termómetro digital la cantidad de billetes que se cuentan con un contador de billetes eso es una medición directa ¿por qué? porque no tengo que hacer ninguna cuenta yo simplemente veo el numerito que sale ahí y ya está ¿ok? fíjense que si yo tuviera que medir la longitud de ese lápiz con una regla que mide 5 centímetros debería medir primero la primera parte marcar después la segunda parte tengo que hacer una cuenta y en cada una porque en cada una de esas dos variables que medí estoy cometiendo un error entonces no la puedo considerar una medición una pregunta perdón me interrumpa cuando hablamos de mediciones directas solamente tenemos en cuenta las operaciones matemáticas que hacemos nosotros o también el objeto que mide porque por ejemplo la mayoría que cuenta billetes internamente hace una suma esa medición sigue siendo directa por más de que haya una suma pero la hace el objeto que mide sí siempre de hecho hay muchas mediciones en donde el instrumento está haciendo operaciones la temperatura por ejemplo con ese medidor infrarrojo ahí se obtiene a partir de magnitudes eléctricas y esas magnitudes eléctricas están calibradas nosotros vamos a tomar como al instrumento calibrado y ya confiamos en el instrumento calibrado ahora lo que necesitas es que el fabricante de ese instrumento te diga cuál es el error que comete cuál es la precisión de ese instrumento por ejemplo el contador de billetes el tipo te va a tener que decir cada mil se equivoca en uno por ejemplo o cada diez mil se equivoca en uno eso vos lo tenés que saber porque eso va a ser tu precisión ¿está bien? sí, perfecto pero sí una vez que vos leíste a eso lo llamamos medición directa y tenés que tener en claro qué tan bien calibrado está ese instrumento ¿ok? por el contrario las mediciones indirectas se obtienen a través de una cuenta la superficie de un objeto el área el volumen de un objeto la aceleración de un móvil como ahí que yo tengo que medir el tiempo y la distancia por ejemplo la corriente eléctrica la corriente eléctrica yo la puedo medir con un amperímetro para los que sepan lo que es es un instrumento que mide corriente eléctrica ahí sería una medición directa pero también la puedo medir con un voltímetro que mide voltaje que es otra magnitud eléctrica viendo cuál es el voltaje en dos puntos la diferencia de voltaje o de tensión como gusta decir entre dos puntos de un circuito en ese caso tengo que hacer una cuenta yo podría medirlo directamente o indirectamente todo ese tipo de mediciones son mediciones indirectas y vamos a charlar sobre eso en dos en las mediciones directas como dijimos antes la clave para poner el valor más representativo y es que este es el promedio o es el x0 que es la medición que vimos nosotros es que si mido una vez es el valor leído de hecho si mi magnitud es el periodo del metrónomo yo lo medí una sola vez porque me dijeron medilo y decime en una vez cuánto da o entonces el valor es el que yo leí en el caso de la regla queda claro porque yo voy a medir 20 veces y me va a dar 20 veces lo mismo por ahí no si es muy chiquito capaz que me cuesta definir bien donde lo coloco pero en general con la regla es fácil pero si yo mido una sola vez el valor leído va a ser el valor más representativo de tipo lo que yo llamé x0 por otro lado si yo mido muchas n veces el valor más representativo será el promedio eso piénsenlo para hoy también porque eso lo cuando tengamos que informar fíjense que en el punto c de la actividad se pide que a partir de varias mediciones ustedes informen cuánto es el valor de la magnitud y ahí tienen que dar un valor y tienen que decidir cuál dan si les da siempre lo mismo va a ser fácil si no les da siempre lo mismo vamos a tener que pensar que así y de vuelta acá está medio repetido todo lo que estuvimos viendo el resultado va a ser el valor que yo obtenga más representativo más menos el error eso me va a dar un intervalo de confianza y ahí tienen de vuelta cómo calcular el error relativo el porcentual y las ecuaciones para el error nominal y el error absoluto acuérdense de todas estas cosas porque están buenas para tenerlas en cuenta recuerden que para el error nominal generalmente vamos a considerar el error de apreciación porque el de exactitud y el de definición bueno el de definición podría ser también véanlo pero el de exactitud en general no lo conozco estoy confiando en que mi instrumento está bien caliente y hoy no vamos a hablar de errores aleatorios aunque puede ser que aparezcan ustedes vean porque si miden los objetos y les dan distinto cada vez vamos a tener que pensar cómo asociarle a eso un error yo les voy tirando ideas pero uno podría decir bueno supongamos que medí dos veces y me dio más allá de la precisión de mi instrumento digamos medí una vez y me da 2,4 y la segunda me da 2,7 estoy exagerando para que se entienda no les va a pasar bueno yo tendría que pensar qué es lo que me representa ese intervalo de confianza si yo medí tres veces una medió 2,4 otra medió 2,5 y otra medió 2,7 el intervalo de confianza no está definido por un mínimo el intervalo de confianza quizás esté definido por la diferencia entre el más grande y el más chico entonces ustedes tendrán que ver cómo utilizando esta idea de intervalo de confianza asignarle un error a esa medición a esa serie de medición pero hoy no vamos a hablar de error estadístico en realidad hay una forma de hacer cuentas cuando uno mide varias veces que nos permite calcular el error estadístico que hoy no la vamos a ver entonces uno tendrá que pensar cómo encontrar ese error a partir del intervalo y yo les tiré una idea ya que es agarrar el más grande el más chico y agarrar ese intervalo por ejemplo o la mitad de ese intervalo no, es esto lo que estoy diciéndoles acá o sea, uno va a medir y va a encontrar un valor x1 o un valor x2 si tenemos suerte esos valores van a estar acotados en la mínima división que es lo que llamamos la resolución o la precisión del instrumento y para asignar el error finalmente vamos a tomar la diferencia entre el valor más grande que puede ser y el valor más chico que puede ser si está dentro del milímetro por ejemplo dentro de la mínima división perfecto y si no tendré que tomarlos como el más grande y más chico que tengo pero como les decía antes es poco probable que yo me esté equivocando tanto que mida una vez y en realidad me esté equivocando y en realidad el valor esté justo en la otra punta si yo tengo un valor chico y un valor grande asigno algún valor por el medio de esos dos el valor más representativo será el que está más en el medio de esos dos y el error podría ser asignado como la mitad del intervalo fíjense que de esa manera estoy diciendo exactamente lo mismo estoy diciendo que mi valor está entre acá y acá ¿cómo lo digo? y bueno tengo un valor que está ubicado más o menos en mi cabeza y comete más o menos un error por acá y más o menos el mismo error para acá quiero centrarme mi cabeza está en el círculo ¿se entiende lo que acabo de decir? sí supongo que sí sí perfecto ¿y no se puede hacer como también un promedio del error? ¿estaría mal pensarlo así? promedio del error fíjate que por ahora por ahora no tiene sentido porque en realidad vos lo que querés es decir mi variable aleatoria se ubica entre este valor y este valor vos tuviste un valor que está acá y otro valor que está acá el intervalo de confianza de tu variable aleatoria va desde acá hasta acá promediar los errores no tiene sentido porque en realidad vos querés encontrar el error claro no pero yo decía más como ¿cómo lo explico? mediste varias veces y el error te dio distinto en las veces esas es que en realidad el error ese es el problema vos no medís el error vos medís la variable la magnitud física el intervalo de confianza de esa magnitud física es lo que nosotros llamamos vos no es que cada vez que medís medís con un error vos en realidad medís tu magnitud física varias veces eso es lo que llamamos variable aleatoria y vos le das un rango de validez si siempre medís lo mismo si siempre ves el mismo número entonces tu incerteza tu error va a estar dada por la mínima división del instrumento ¿por qué? porque si bien vos medís siempre lo mismo vos no podés saber en qué lugar entre medio de las dos líneas estás eso es si siempre medís lo mismo y si siempre medís distinto en un intervalo que va entre un mínimo y un máximo entonces ese va a ser tu intervalo de confianza por lo tanto esa es tu incerteza ¿ok? bien bien perdón profe tengo una duda que me quedo con lo del valor representativo porque por ejemplo si estamos midiendo algo con una regla que tiene milímetros y nos queda entre medio de por ejemplo 2,4 y 2,5 centímetros ¿cuál sería el valor representativo ahí si están tenés que tomar una decisión tenés que tomar una decisión eso es a ojo por así decirlo tenés que tomar una decisión no es a ojo es a ojo es a criterio vos tenés que decir lo que hiciste dado que el objeto se encuentra entre esta longitud y esta longitud yo tomé una decisión y le dije que era 2,45 más menos 0,05 de esa manera estoy diciendo básicamente lo mismo que dije al principio la longitud está entre 2,4 y 2,5 ¿entendés? ¿qué es lo que estoy diciendo a decir 2,45 más menos 0,05? que está entre ese intervalo que hay una nubecita sombreada en ese intervalo que me define la medición de mi variable de letra ok sí ¿está bien? sí o sea hay que tomar una decisión vos podrías decir o bien eso o podrías decir su moneta queda siempre muy cerca de 2,4 vos podés bueno 2,4 más menos 0,1 esa sería otra opción más conservadora pero yo les dije que a veces es mejor sobreestimar que subestimar entonces ustedes deberán tomar una decisión ¿está bien? sí lo tienen que discutir en grupo profe y una pregunta con respecto a eso sí sí por ejemplo todos los resultados están en ejemplo 3,0 y me sale uno que está justo suelar el comunicado si quieren espero que se no te escuché la pregunta escuché el anuncio del vuelo ok ya terminaron disculpen este si me quedó el valor entre 3,0 y 3,1 por ejemplo y todos los anteriores eran 3,0 ¿me conviene escoger 3,0? o sea ¿qué es estilo hacer? tenés que tomar la decisión siempre tenés que tomar la decisión cuando vos medís algo medís tu variable y vos decís ok mido 3,0 3,0 3,0 3,1 mediste 4 veces mediste 3,3,0 y una 3,1 y el 25% de tus mediciones están 3,1 podés seguir midiendo o podés decir directamente que esto es 3,05 más menos 0,05 ahí tenés todos los valores ¿sí? o podés decir que es 3 más menos 0,1 ambos te dan un intervalo de confianza también podría decir que es 3 más menos 1 pero uno busca ser consistente con el instrumento que tiene si tu mínima precisión es de un milímetro como mucho estás cometiendo un error de un milímetro y en en ese milímetro están incluidos los valores que vos mencionaste ¿entendés? o sea que con que pongas que estás cometiendo un error de un milímetro para adelante y para atrás ya está de hecho eso sería lo más conservador que podés hacer pero podrías decir más podrías decir que estás cometiendo un error de medio milímetro para adelante y para atrás podrías decir lo que te dije al principio 3,05 más menos 0,05 ambas están bien para los valores que vos me acabas de mencionar pero en cualquier caso lo tienen que decir no es que hay una correcta y una incorrecta lo que ustedes tienen que decir es dado que obtuve tal cosa tal cosa tomé el criterio de que el valor más representativo es tal más menos un error absoluto de tal ¿entienden? ok perfecto muy bien gracias Jorge levantaste la mano si profe disculpe le querés hacer una consulta si yo estoy por ejemplo en la disyuntiva entre 2,4 y 2,5 de la medicina y tengo que tomar un criterio ¿es válido utilizar un segundo instrumento para resolver el criterio por ejemplo el uso de una lupa? mira en realidad el método va a depender de lo que vos quieras hacer si vos ves que el ojo no te da a mí si me saco esto no me da ni siquiera para ver la pantalla de manera nítida yo me pongo esto y digo y ahora mido eso es parte de mi método vos podés usar esa lupa siempre buenísimo gracias totalmente o sea lo que ustedes puedan hacer para mejorar su interacción con el instrumento vale siempre lo tienen que mencionar pero a veces yo no voy a mencionar que me pongo anteojos voy a mencionar que me pongo anteojos porque si no veo todo borroso pero no tiene sentido pero yo lo decía también por el tema de la propagación del error ¿no? la propagación del error por ahora por ahora no la estamos metiendo y aparte fíjate que en principio no digamos no estás midiendo con la con la lupa lo que estás haciendo es ampliando algo que está no le estás poniendo más líneas no le estás agregando nada ¿sí? o sea por ahora todo lo que sea leer el instrumento una vez es una medición directa con eso nos alcanza igual una pregunta si yo tomo un criterio para medir algo o sea lo más razonable sería extender ese criterio todo lo que quiera medir si yo quiero mirar un papel y después quiero mirar una goma y uso la lupa no voy a mirar las gomas totalmente yo no me voy a sacar los anteojos nunca porque no me los puedo sacar pero sí por supuesto sí 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 y tengo otra pregunta porque no había notado la definición la variable de la teoría es la magnitud física que estamos midiendo ¿no? la magnitud física es la entidad si querés la entidad abstracta la magnitud física es la longitud del objeto como si eso fuera algo que viene de arriba es una característica intrínseca del objeto la variable aleatoria es el conjunto de mediciones de esa magnitud física que vos ese conjunto es la variable aleatoria ¿sí? matemáticamente es un conjunto de valores por eso se dice en general que la variable aleatoria tiene una distribución porque puede tener como el periodo del metrónomo una serie de valores ese conjunto es lo que llamamos variable aleatoria ¿está bien? de nada bien entonces la precisión del instrumento la mínima división es lo que va a determinar en principio si nosotros siempre obtenemos el mismo valor cuál va a ser el error de aplicación en el caso de un cronómetro como el que se muestra acá tenemos una precisión que es de una centésima de segundo en este reloj que está acá que es un timer tenemos una precisión de un segundo después en los instrumentos para determinar longitudes uno puede llegar a tener una regla una cinta métrica esas dos en principio las más tradicionales van a tener siempre la misma precisión que es un milímetro ¿no? la mínima división de una regla de una cinta métrica es un milímetro pero si yo cambio un calibre el calibre justamente está hecho para tener una resolución que es de fracciones de milímetros este que tengo yo acá por ejemplo tiene una precisión que es de 0,05 milímetros ¿sí? y un micrómetro tiene todavía un decimal más ¿sí? en general está en el tercer decimal de los milímetros por eso se llama micrómetro ¿cuál de los instrumentos es más preciso? bueno está claro el que tenga una fracción más pequeña de la misma magnitud con un micrómetro yo puedo subdividir un metro en líneas más pequeñitas la precisión del micrómetro es mejor que la del calibre generalmente y la del calibre es mejor que la de la regla de la cinta métrica ¿y la regla y la cinta métrica ¿en qué difieren? bueno ¿en qué tipo de objetos puedo medir? yo no puedo medir una mesa con una regla de 20 centímetros y hacer una medición directa pero sí puedo medir una mesa con una cinta métrica entonces la regla y la cinta métrica la elección del instrumento que vamos a usar va a depender del objeto que elegimos si elegimos una mesa lo más adecuado para hacer una medición directa es una cinta métrica si elegimos un celular con una regla o una escuadra me alcanza ahora si el objeto que estoy midiendo es chiquito muy chiquito con él que quiero medir el espesor de una moneda bueno ahí voy a necesitar un calibre para medir el espesor de una moneda una regla va a ser muy poco precisa porque está su precisión su mínima división está en el orden de la longitud que estoy midiendo fíjense que voy a estar cometiendo un error que es casi del 50 o del 30% pensando en error porcentual de la magnitud que mido una moneda puede medir 3 milímetros y yo estoy cometiendo una incerteza de 1 milímetro entonces la elección del instrumento va a depender también del objeto que yo voy a medir y eso lo vamos a charlar un poquito también un par de clases y me distrae bien pero la precisión no solo afecta al instrumento la precisión del instrumento es la mínima división como vimos antes pero nosotros hoy vamos a hablar también de la precisión de un resultado qué tan preciso es un resultado lo vamos a pensar en términos del error relativo cuanto más pequeño sea el error relativo más preciso es el resultado así por ejemplo si medimos un diámetro como está acá que nos da 10 más menos 1 milímetro y una masa que nos da 100 más menos 1 gramo y calculamos el error relativo de ambas vemos que la masa tiene una precisión mejor o mayor que el diámetro fíjense que justamente acá estoy haciendo el ejemplo que les decía antes tengo dos magnitudes que no podría comparar no podría decir en cuál cometo menor error absoluto no tiene sentido la pregunta un milímetro no es ni más ni menos que un gramo son distintas unidades pero sí puedo decir para esta magnitud la que tiene más precisión es la masa porque estoy cometiendo un error de una centésima contra el diámetro que estoy cometiendo un error de una y otro concepto que nos va a interesar es también además de la precisión es la exactitud son dos conceptos sobre los cuales vamos a charlar un poco pero no le den demasiada vuelta no son cosas que a nosotros no nos vaya a importar demasiado informarlas en el informe pero sí tenganlas en cuenta cuando ustedes están midiendo fíjense que cuando yo tengo que pegarle al blanco como estoy acá está bien claro qué significa precisión y exactitud precisión significa que si yo evalúo mi variable muchas veces siempre obtengo el mismo valor o sea estoy muy cerca siempre o sea que en este caso todos los puntos donde yo disparo del blanco pegan siempre en el mismo lugar se entiende la analogía que estoy haciendo ahí entre medición y tirar al blanco si se entiende bien gracias si yo por el contrario disparo muchas veces y pego en el blanco en lugares muy muy dispares muy alejados tengo poca precisión por otro lado lo que tengo que ver es el puntito coloreado el puntito coloreado me dice dónde están centradas esa serie de puntos si yo le tenía que pegar al centro los puntos que peguen el punto coloreado cerca del centro van a ser muy exactos pero fíjense por ejemplo este punto es muy exacto pero poco preciso porque está muy distribuido este es muy preciso porque están todos cerca pero es poco exacto porque está lejos del centro y este es poco preciso y poco exacto porque el punto coloreado está lejos del centro y además está disperso esas dos esas dos características la precisión y la exactitud son características que vamos a buscar en la medición vamos a tratar de ser lo más preciso posible y lo más exacto posible la precisión tiene que ver con el instrumento justamente con la mínima división y la exactitud tiene que ver con qué tan bien calibrado está porque de vuelta volvemos si el instrumento está mal calibrado yo voy a medir siempre muy lejos del valor real ¿ok? entonces para un instrumento la precisión y la exactitud van a estar dadas por estas dos características justamente la mínima división y la calibración y para el resultado que dijimos que los resultados pueden ser precisos o exactos la precisión va a estar dadas con el error relativo cuanto menor error relativo cometa mi magnitud física mi resultado va a ser más preciso y de vuelta la exactitud va a tener que ver con que siempre obtengo el mismo valor o no ahora decir que un resultado es exacto tiene poco sentido decir que es preciso también tiene poco sentido uno generalmente habla de estas características en comparación dice el resultado uno es más preciso que el resultado dos ¿sí? lo mismo con la exactitud uno puede decir comparando dos valores y comparándolos con uno tabulado digamos que queremos medir la aceleración de la gravedad la medimos por dos metros uno nos da 9,78 9,77 9,79 todo el tiempo ahí y el otro nos da 9,10 25,32 entonces vamos a decir que la medición uno es muy precisa y muy exacta por otro lado la medición dos es poco precisa y poco exacta está muy dispersa y además no pega casi nunca en el valor que está tabulado y que se conoce para la aceleración de la gravedad ¿ok? siempre es en comparación con algo ¿estamos? discúlpame a mí no me quedó del todo claro el ejemplo A o sea ¿por qué sería exacto eso? ¿qué cosa? porque es poco preciso el ejemplo A ¿qué ejemplo? el ejemplo A de acá que tenés ah ¿por qué? ¿por qué sería poco preciso? no ¿por qué sería exacto? poco preciso lo entiendo ah es exacto porque el valor mira el punto coloreado que es el valor más representativo vos por alguna razón decidís que el valor más representativo es el que está ahí ponele porque el promedio de todos los puntos te termina dando en el centro entonces el centro es lo que vos buscás el valor real digamos el valor físicamente real entonces lo que vos estás viendo justamente es que tu valor más representativo está cerca del valor real en ese caso si bien es poco preciso porque se dispersa es exacto porque pega cerca del valor real como este ejemplo que te daba con la aceleración de la gravedad ok o sea es más exacto es más exacto que el de abajo que pega lejos sí, sí bueno, gracias de nada y después otra cosa de algunas cosas más bueno, hoy es la primera clase así que me estoy defendiendo mucho más de lo que yo quería bueno paciencia otra cosa es cómo vamos a expresar el resultado en el resultado vamos a expresar cuando uno expresa los errores los valores de una magnitud física a través de su variable aleatoria uno tiene que decidir hasta dónde informe ¿sí? en estos casos va a ser bastante fácil pero vamos a tratar de entender el concepto de las cifras significativas que es algo que cuando hagamos cuentas a veces nos va a dar que el error es 0,1 4,3 20 ¿hasta dónde informamos nosotros? bueno, hay que decidirlo cuántas cifras significativas utilizamos para entender lo que son las cifras significativas básicamente acá hay varios ejemplos lo que uno tiene que tener en claro es esto cuando uno tiene números decimales por ejemplo los ceros que están adelante de un cero coma no son significativos recién empezamos a hablar de cifras significativas cuando aparece un número distinto de cero y las cifras significativas son las que van desde ese número distinto de cero en este caso el 3 hasta el final siguiendo hacia la derecha si yo informo un valor como está acá lo que estoy diciendo es que tengo cuatro cifras significativas de vuelta los números después de la coma que son cero adelante de un número distinto de cero no son significativos recién empiezan las cifras significativas en el número distinto de cero y los ceros que están después de ese número si son significativos si yo lo informo de esta manera estoy informando que hasta este cero estoy seguro del error que estoy informando no es simplemente ponerle ceros porque quiero estoy diciendo que estoy seguro que el error es cero coma cero 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 tres cuatro cero cero al informarlo yo estoy diciendo que sé efectivamente que el error en esta cifra última es un cero si yo quisiera informarlo con dos cifras significativas y en general lo que se acostumbra es usar no más de dos cifras significativas porque si uno ya comete un error en una cifra la siguiente es diez veces menor mucho menos puede decir lo que va a cometer en la tercera entonces uno más de dos cifras significativas es muy raro que usted sin embargo en algunos casos en esta guía creo que en este caso les pedimos a lo sumo dos cifras significativas pero fíjense que a veces poner dos cifras significativas implica agregar un cero supongamos que yo les pido que me informen una longitud en centímetros medida con una regla con dos cifras significativas y para ustedes el error es cero coma un centímetro se me tiene que poner cero coma diez bueno eso es informar este valor del error con dos cifras significativas ok por otro lado si yo les pido una cifra significativa solamente en este caso cortaría en el número tres ya me estoy olvidando del cual ok de vuelta eso es a criterio ustedes lo tienen que decidir tienen que decidir si es adecuado informar una o dos cifras acá en esta práctica se los estamos pidiendo para ir ok y qué pasa con números como este como el 906 el 906 cuando yo digo estoy informando así lo estoy informando con tres cifras significativas estoy informando la cifra uno la dos y la tres si yo quiero informar y me dicen necesito que me lo informes con tres cifras significativas ya lo informo si me piden con cinco acá ya lo estoy informando por otro lado si tengo que expresar este otro valor que es 906 milésimos cuando me lo piden con cuatro cifras significativas bueno acá tienen los ejemplos ustedes lo pueden ir mirando y quizás el único comentario que vale la pena hacer es el de acá abajo es cuando uno usa anotación científica fíjense que cuando uno usa anotación científica el número que describe con cifras significativas es el que está adelante el por 10 a la menos el por 10 a la 3 no me importa lo que me importa es con cuántas cifras significativas use este valor el primer valor significativo es el 4 el segundo es el 5 listo hay dos cifras significativas profe, perdón y eso es como un convenio ¿no? claro, exactamente es como con un historio a lo otro es básicamente lo que se acostumbra ¿sí? y ustedes lo que tienen que decir en todo caso es con cuántas cifras significativas lo están presentando básicamente bueno y acá abajo no voy a entrar en detalle pero está puesto con dos cifras con una cifra acá se pone el valor pónganle que ustedes obtienen estos dos valores y acá están expresados con dos cifras significativas y con una cifra significativa es parecido a lo que van a tener que hacer bueno no voy a entrar en más detalles estos son más ejemplos para afirmar esto en la sección de apuntes de material adicional hay bastante sobre cifras significativas miren lo de ahí y finalmente no sé si finalmente pero casi finalmente el concepto que les quería transmitir es el de diferencias significativas las diferencias significativas me sirven cuando yo estoy comparando dos valores de una misma magnitud física medidos independientemente o dos mediciones que forman parte de mi conjunto de la variable aleatoria digamos que mido dos veces alguna magnitud física y encuentro que me da a más menos delta y la segunda me da b más menos delta b ¿cómo puedo decir si esas dos mediciones no puedo decir son iguales porque en realidad si hago dos mediciones y en las dos estoy cometiendo un error yo sé que en cada una de las mediciones estoy definiendo un intervalo acá está el intervalo que representa la variable a y acá está el intervalo que representa la variable b entonces lo que experimentalmente uno no dice son iguales son distintos uno dice presentan diferencias significativas o no presentan diferencias significativas cuando hay intersección entre los dos intervalos decimos que a y b no presentan diferencias significativas y eso sería equivalente a decir la medición que hizo dio lugar a es consistente desde el punto de vista experimental con la medición que dio lugar a b a y b pueden ser dos mediciones hechas por mí o dos mediciones hechas por dos personas completamente distintas con métodos completamente distintos uno lo usa para comparar y para ver consistencia entre los métodos que está haciendo por el contrario si la diferencia entre a y b es tan grande que la intersección es nula uno dice que presentan diferencias significativas y acá tienen varios casos para que vayan pensando comparando d con a con b y c piensen qué pasa entre d y e entre a y b entre a y c a y e y piensen qué pasaría con el tema de las diferencias significativas mirándolo desde el punto de vista que está acá también sobre diferencias significativas en la sección de apuntes de material adicional hay bastante material y por supuesto léanlo y consulten todo lo que está sobre él ¿está bien? bueno acá hay algunas cuentitas que ya me parece que no tienen mucho sentido pero esta es una forma de ver rápido si dos valores presentan o no diferencias significativas ustedes pueden demostrar esto fácilmente que si la diferencia entre los dos valores es menor o igual que la suma de los errores entonces a y b no presentan diferencias significativas esto está lo pueden ver dibujando es muy fácil de ver mirando el dibujito que hicimos acá o sea lo que le dice básicamente es que si la diferencia entre esto y esto es más grande que la suma de esto más esto entonces sí presentan diferencias significativas pero en cambio si es más chico hay intersección entonces no presenta es una forma rápida de ver los valores considerando estos errores presentan dos diferencias significativas y otra cosa importante que la vamos a charlar también dentro de un par de clases es cuestionense todo para ver si la medición es confiable no sólo el método el instrumento el objeto el observador sino también por ejemplo las magnitudes por ejemplo hay veces que me van a decir bueno este objeto está hecho de aluminio esta barra está hecha de aluminio ok bárbaro entonces por ejemplo yo puedo usar la densidad del aluminio que es un valor que está tabulado lo busco en una tabla de materiales y la puedo usar para obtener el volumen bueno pero seguro que está hecho sólo de aluminio no tiene impurezas no tiene nada si uno analiza un poco y estudia y sabe materiales sabe que el aluminio puro es muy difícil de de balear por ejemplo de hacer objetos como este lo más probable es que este objeto no sea de aluminio puro entonces siempre tienen que tener en claro que tanto confían en el método como vimos en el instrumento en el objeto en el observador porque todo esto tiene que ser reportable ustedes van a decir todo eso en el informe y tiene que ser reproducible quiere decir que si lo hacen de vuelta de la misma manera les tiene que dar lo mismo de desinformado por eso nos importa el intervalo de compilación bien perdón profe me quedó una consulta con la de las cifras significativas en los ejemplos por ejemplo pone que 906.00 tiene 5 cifras significativas pero después abajo pone que 32.2 tiene 1 cifra significativa claro y pero 32.2 no tendría 3 cifras significativas fíjate que el error está definido en una cifra significativa claro pero x0 está bien tenés razón yo omití un comentario acá que está marcado en color por algo lo que estoy haciendo acá es definir el error con dos cifras significativas acá estoy definiendo el error con una cifra significativa cuando yo defino el error con dos cifras significativas entonces el valor más representativo tiene que tener también dos tiene que estar escrito hasta el mismo decimal si yo dijera acá escribí x0 es lo que vos decís x0 tiene cuatro cifras significativas pero está escrito hasta una precisión en la cual el error tiene dos cifras significativas se me pasó decir eso se entiende eso lo entendieron todos está muy bien la duda de Dante lo que estoy haciendo acá y está bueno porque es lo que se pide hoy en la guía lo que se pide acá es dados estos valores obtenidos están escritos con dos cifras significativas en el error o con una cifra significativa en el error una vez que uno decidió cuántas cifras significativas le puso al error el reporte del valor más representativo se hace hasta la misma cifra ¿quedó claro para todos? gracias Dante bueno eso es muy importante bien entonces ¿qué vamos a hacer hoy? ustedes tenían que traer dos objetos un objeto rectangular o cuadrado al cual le van a medir la longitud de un lado y un objeto con superficie circular puede ser una moneda un disco lo que sea cosa lo que sea tengo acá tienen que realizar como dice ahí tres mediciones de cada uno de los objetos ahí en la guía además hay otras cosas que vamos a considerar para estos primeros para estas primeras prácticas que en general va a ser ya que no estamos en el laboratorio en general en el laboratorio todos juntos hacen un experimento pero ustedes no están todos en la misma casa por ahí algunos sí no lo sé pero dado que no están en la misma casa y que nosotros queremos que todos aprendan a hacer esto hagan todos el experimento y en particular en esta guía se pide especialmente que todos lo hagan porque tienen que comparar los resultados que ustedes van obteniendo de hecho en la guía figura que ustedes presenten los valores que obtiene cada uno de cada una de las mediciones que hacen o sea no es que realicen tres mediciones porque son tres miembros cada miembro del grupo realice tres mediciones de cada una de las dos magnitudes físicas que tienen que cargar y lo que van a tener que analizar es exactamente todo lo que estuvimos viendo cuál es el valor más representativo cuál es el error y finalmente concluir si pueden informar un único valor para esa magnitud física que están midiendo ustedes la van a medir tres veces no sé digamos Nahuel va a medir tres veces una magnitud física no sé si hay un Nahuel por ahí lo único va a medir tres veces una magnitud física para la longitud de un objeto esas tres magnitudes las tiene que reportar con esas tres tiene que elegir un valor que las represente a las tres si las tres dan iguales va a ser fácil pero ya charlamos qué pasaría si no dan iguales entonces ustedes tienen que reportar y tienen que encontrar el valor más representativo de esos tres y el error relativo que se asocia a eso bueno y eso lo tienen que hacer tanto para la longitud como para el diámetro de ese objeto y qué tienen que analizar tienen que analizar eso para cada observador y después por ejemplo también analizar la precisión de cada uno de los observadores y eso también lo tienen que hacer tanto para la longitud como para el diámetro ¿ok? sí ¿profe? ¿puedo hacer un apunto? sí yo más que nada lo que quería preguntar era que bueno el informe pide que cada integrante informe las mediciones que hace y los resultados que llega ¿no? sí a ver te lo voy a decir de otra manera no es que cada integrante informe en el informe tiene que estar analizado lo que hizo cada integrante eso quiere decir ustedes no pueden repartirse el trabajo y decir yo hago mi informe yo hago mi informe yo hago mi informe y los pego no ustedes tienen que hacer un informe del trabajo de los cuatro integrantes o tres integrantes o dos integrantes sí sí esa parte claro pero más que nada mi pregunta era como cada uno está en su casa obviamente quizás no tenemos acceso a qué sé yo a un cuadrado que sean iguales eso no importa lo importante es el análisis no porque fíjate que no me va a importar fíjate que en el análisis que figura en la guía no importa el valor más representativo de hecho de eso ni vamos a hablar salvo que alguno diga agarramos una moneda de cinco pesos y todos medimos una moneda de cinco pesos entonces estamos caracterizando la moneda de cinco pesos eso podría ser si tienen eso pueden hacer esa vuelta de tuerca y analizarlo de esa manera pero lo que nos importa es cómo a partir de tres valores llegan a un valor y cuál es la precisión de ese resultado que obtienen que está caracterizada por el error relativo ¿ok? sí, perfecto bien bueno, acá hay algunos comentarios que ya hicimos ¿no? o sea, cómo vamos a medir vamos a medir vamos a ver cuál es el error de apreciación que si siempre mido lo mismo entonces el error de apreciación va a ser la incertidumbre instrumental pero dijimos que quizás en algún caso podíamos elegir que sea la mitad eso lo tendrán que discutir ustedes y entonces en resumen lo que tiene que hacer cada integrante es lo que figura acá ¿no? o sea, medir primero el largo del objeto que tienen ahí una medición directa no puede ser un objeto más grande que el instrumento discutan bien el método que van a llevar a cabo la tarea es grupal discutan y todos hagan lo mismo háganlo de la misma manera y si deciden hacer cosas distintas lo tienen que reportar tienen que decir Ana hizo tal cosa Ernesto hizo tal otra y Juan Ignacio hizo tal otra y lo que vimos finalmente es que el método de Ana es más preciso creemos que por tal cosa etc. tienen que analizarlo o si no unifiquen las ideas y todos hagan lo mismo y analicen después esas mismas valores tienen que realizar las tres mediciones de la magnitud física escribir los resultados con las unidades correspondientes con el error correspondiente analicen cuál es la fuente de error la fuente de error como decíamos antes puede ser la mínima división del instrumento o puede ser que el valor más grande y el valor más chico difieren más que la mínima división del instrumento y en todo caso tienen que pensar un poquito qué harían en el caso que las tres mediciones difieran en más que la mínima división ya charlamos sobre esto utilizando los tres valores medios tienen que decidir cómo asignar un único valor a eso tienen que tomar algún criterio discutirlo y presentarlo en el informe y bueno determinar el valor de L y el error relativo y comparar la precisión medida por todos los instrumentos perdón por todos los instrumentos no por todos los integrantes y discutan sobre la precisión de los resultados y después tienen que repetir los mismos pasos para el diámetro del objeto para presentar los datos ahí en la guía les pusimos una ayuda que es que los presenten de esta manera o sea acuérdense de presentarlos en forma de tabla para tenerlos bien claros bien representados y bien fáciles de comparar y a diferencia de lo que les propusimos la vez pasada vamos a pedirles que hagan el informe completo igual al final de la clase a las 19 nos vamos a juntar a las 19 nos vamos a juntar y ahí si sean por favor puntuales porque Miguel les va a contar un poquito para que tengan idea porque es la primera vez que muchos de ustedes hacen un informe y por ahí están medio perdidos acuérdense que este no tiene nota lo tienen que entregar o sea lo importante es que lo hagan lo mejor que puedan pero que lleguen a tiempo ¿por qué? porque si algo está mal se los vamos a corregir la idea es que se los podamos corregir con tiempo que antes de las 14 del miércoles que viene que es 1 del 9 le agradezco mucho a algunos ahí que me comentaron que había escrito mal les había puesto que lo entregaran hoy y no tenían nada que entregar porque no tenían ningún trabajo hecho y envíennos en pdf el informe a los tres a Juan Pablo a Miguel y a mí antes del miércoles a las 14 para que nosotros tengamos tiempo de corregir ¿qué longitud tiene que tener ese trabajo? no más de 10 páginas decidan cómo informarlo pero no se extiendan traten de no hablar de más vayan a lo conciso y a lo concreto acuérdense de las secciones lean bien más o menos como son y bueno igual Miguel les va a comentar un punteo rápido de qué es lo que tienen que incluir más orientado al trabajo del día bueno con esto perdón antes de que nos vayamos a los break room ¿puedo hacer una pregunta? por favor cuando nosotros hablamos de medición directa si yo quiero medir no sé una circunferencia y agarro un hilo y bordeo la estructura me fijo qué hilo recorrió parte de la circunferencia y eso lo mío en un metro ¿sigue siendo medición directa? es una medición un poco indirecta es una buena pregunta yo te diría que la diferencia entre medición directa e indirecta en algunos casos no es tan clara en este caso vos estarías midiendo directamente la longitud del hilo eso sí te lo puedo asegurar pero no estás midiendo directamente el perímetro del objeto que estás pidiendo lo que podrías hacer es calibrar esa cinta o calibrar ese hilo y usarlo para medir ese perímetro esa sería otra opción a veces no es tan clara la diferenciación entre mediciones directas y este es un ejemplo clarísimo en donde en realidad estás haciendo una medición indirecta porque ese hilo lo estás poniendo alrededor de un objeto se estira un poco se dobla un poco para un lado estás cometiendo un error intrínseco en ese proceso de colocar ese hilo alrededor del objeto y después cometés otra incerteza cuando medís el hilo está claro que hay un proceso de dos pasos eso creo que es una medición indirecta por donde lo no pero yo más que nada por la definición de que técnicamente no estoy haciendo ninguna operación pero creo que a simple vista se pudo ver uno que no es directo realmente pero capaz era directo igualmente tendrías que tabular tendrías que calibrar ese hilo tendrías que ponerle cintitas de colores o marquitas de colores a ese hilo para que fuera una medición claro, perfecto gracias de nada bueno alguna otra duda bueno si no hay más dudas pauso la grabación Lea Hilar no pasa nada bueno muy bien retomamos la clase primero les quiero dar un anuncio para la clase que viene la clase que viene vamos a medir el periodo de un péndulo es parecido al experimento que les comenté en la clase de medir el electrónomo lo que vamos a armar es un péndulo bueno ustedes ya saben de física 1 creo que todos cursaron física 1 ya saben lo que es un péndulo en todo caso si no lo saben es una masa o sea en el problema de física es una masa puntual colgada de un hilo inextensible que oscila alrededor de una posición de equilibrio y la idea de la clase que viene va a ser hacer la medición directa del periodo de ese péndulo lo que van a necesitar es un hilo lo más inextensible posible un hilo puede ser un hilo de coser puede ser un piolín de una caja de pizza puede ser no lana o sea algo que sea bien que si ustedes lo tironean un poco no se extienda no sea flexible digamos que sea lo más rígido posible en su longitud bueno y algo para colgar y algo para colgar que mantenga tenso al hilo o sea tiene que ser algo con una masa acuérdense de las aproximaciones del péndulo la masa del hilo tiene que ser despreciable entonces piensen cómo debería ser la masa que cuelgan comparada con la masa del hilo el objeto tiene que ser puntual para el modelo también así que piensen el tamaño del objeto respecto de un hilo que para que el periodo les quede algo medible vamos a tratar de que sea de una longitud que esté entre 80 centímetros y un metro más o menos algo que sea bastante medible piensen en un lugar para colgarlo adecuado acuérdense que el punto del cual está colgado tiene que estar fijo o sea que no hagan un lacito y lo agarran de tal manera de que eso rote alrededor de un cilindro del que lo cuelgan lo pueden colgar del barral de la cortina del baño de la cortina de donde sea lo pueden colgar de una de una este como se llama de una ménsula que sostiene un estante lo pueden colgar de una pequeña hamaca que tengan cualquier objeto un atril lo que sea lo pueden colgar de donde sea piensenlo yo después en estos días creo que antes del video de esa que sumo el fin de semana voy a subir la guía voy a subir un videíto que armó JTP de otro cuatrimestre sobre más o menos cómo armar y cómo medir para que tengan una idea y bueno ya saben cualquier consulta que tengan la pueden discutir por el campo así que la idea es que ustedes la clase que viene la empiecen con el péndulo ya armado que vean el material que subimos y que cuando nosotros entremos a la clase el péndulo ya lo tengan armado cosa de que no perdamos mucho tiempo con el armado vamos a medir mucho porque vamos a hacer estadística la idea de la estadística es evaluar cómo influye el número de mediciones en el resultado que nosotros tenemos o sea que vamos a medir mucho vengan preparados con ganas en todo caso no le echen la culpa a estos dos pobres échenme la culpa a mí que soy el que decidió que midan un cierto número de veces que no les voy a adelantar pero ya lo van a ver cuando le hagan bueno disculpa ¿hasta qué parte más o menos de estadística vamos a ver? así sea hasta donde estudie no vamos a ver o sea vamos a ver promedio desviación estándar y desviación de los promedios o sea lo que llamamos error estadístico ok yo voy a yo voy a poner en la guía voy a poner en el en el material adicional en la clase 2 voy a poner todo el material necesario y ahí se va a ver cuáles son los temas que tienen que estudiar y mínimos cuadrados distribución no esas cosas no no vamos a ver mínimos cuadrados y distribución distribución lo vamos a charlar pero distribución es un tema que van a ver en mecánica estadística falta mucho para que vean este tema vamos a hablar de la distribución pero vamos a hablar de la distribución gaussiana es de la única que vamos a hablar y no la clase que viene si en la otra así que ok como aparecía en el libro pregunto si 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 totalmente no pero ese libro tiene más temas de lo que nosotros vamos a ver tiene bastante más y cuadrados mínimos todavía faltan ok ok gracias de nada bueno mire te dejo y después nos quedamos igual si hay alguna consulta por el trabajo dale les comparto acá a ver ahí la pueden ver si la idea de esta parte es que yo les cuente un poco de cómo va a ser la estructura que tiene que tener el informe que van a ser para la próxima semana igual voy a aprovechar de contarle algunas cosas de la estructura que tienen que tener todos los informes en el fondo y Joaquín ya les adelantó un poco eso la clase pasada pero así les queda más claro parte por parte pero lo vamos a focalizar evidentemente en el tipo de experimento que hicieron ahora y cómo ese experimento lo tienen que presentar ¿no es cierto? cómo está esta experiencia que hicieron hoy la van a presentar bueno en la página del curso ustedes tienen también un creo que hay una planilla que pueden mirar de cómo se estructura el informe hay un montón de información yo me basé un poco en eso también pero evidentemente hay otras cosas y yo les voy a ir comentando en cada punto lo que deberían más o menos indicar ¿no es cierto? con respecto al trabajo que hicieron hoy bueno y también les voy a hacer unos comentarios de forma que yo creo que son súper importantes porque si no están acostumbrados a redactar informes creo que les va a servir no solo para el que viene sino para todos ¿ok? bueno ahí yo les puse una imagen que la saqué evidentemente de esta planilla que está en la página del curso que tiene las tres primeras partes que tiene que contener un informe el título los autores y el resumen ¿no es cierto? ahora el título yo insisto esto puede parecer un poco un poco simplón ¿no es cierto? pero tiene que describir el contenido completo del trabajo la idea es que ustedes no copien necesariamente lo que está en la guía ¿ok? porque en la guía lo que ustedes tienen en la guía era una manera para poder discutir entre ustedes para poder trabajar como para poder estructurar su trabajo ¿no es cierto? por lo tanto la guía tiene un título la clase tiene un título pero ustedes para el título del informe tienen que poner otra cosa ¿ok? pero que explique bien que contengan la información por ejemplo yo pongo ahí un ejemplo que estaría bien ¿no es cierto? mediciones directas de longitudes o masas o tiempos lo que hayan medido de objetos cotidianos ha pasado que de repente pueden poner cosas como más coloquiales que no están bien en un informe por mucho que sea solo un título por ejemplo de poner objetos que encontré en mi casa o de cosas así no van o sea un informe tiene que tener una reacción que dentro de todo sea formal ¿no es cierto? tienen que tener en cuenta ese tipo de detalles porque uno se los encuentra un montón ahora los autores por supuesto son ustedes el grupo yo le pongo también les hago un hincapié en que agreguen el número del grupo muchas veces llegan al informe y nosotros no sabemos a qué número se asociaron y entonces uno para no perder ese tiempo de buscarlo a quién corresponde traten de agregar siempre donde ustedes estimen conveniente el número del grupo acá yo les pongo una idea pero ahí lo pueden poner donde a ustedes más les interese ahora con respecto a la parte ya más que tiene que ver con la estructura del informe el resumen típicamente no se usan más de 150 palabras eso es relativo por supuesto pero la idea es que ustedes en este resumen hagan una visión completa del trabajo ¿ok? pero en forma que sea breve y tienen que describir cuál fue el objetivo en el caso del trabajo que hicieron hoy por ejemplo en la medición directa de la longitud de algún objeto que ustedes eligieron ya sea una moneda una tapa de gaseosa o el objeto rectangular que usaron lo tienen que poner ahí y cómo realizaron estas medidas para obtener el valor que es el resultado ¿no? si utilizaron qué tipo de instrumentación utilizaron todo eso en el resumen tiene que estar comprendido pero de una manera concisa ¿ok? uno dice no más de 150 palabras pero por ahí entonces tienen que hacer una suerte de pincelar y que se entienda todo ¿ok? usaron una regla usaron un calibre usaron una cinta métrica lo que habían usado para hacer la medida de esta longitud ¿ok? y pueden agregar por supuesto el valor que obtuvieron evidentemente con las consignas que se les dio hoy que tiene que ver con su valor más el error que en este caso por ejemplo yo lo puse acá es un gran error pero es un error absoluto ¿ok? y acá yo les agrego también un comentario traten de sobre todo en este informe de hacer una reacción con un estilo que sea sencillo ¿ok? y cuiden siempre gramática y ortografía no vamos a ser tampoco tan estrictos con eso pero traten de traten de que de cuidar esos detalles es súper bueno que lo tengan en cuenta desde ya para la reacción del informe ¿ok? disculpe profe sí no sé quién habló bueno nosotros al informe lo vamos a hablar y por ejemplo no sé somos cuatro participantes pero hablamos como si fuera uno solo un solo trabajo ¿no? o sea por ejemplo si usamos una sola regla o sea yo usé una regla por ejemplo hablo sobre la regla o sea si ustedes usaron cuatro reglas distintas porque el grupo estaba compuesto cuatro sí, sí pero eso viene más adelante yo les voy a explicar un poco más ah, ok en el resumen va más general ¿no? ok hicieron varias mediciones sobre las longitudes obtuvieron varios valores tienen por qué poner un único valor eso se aplica en el caso en que uno midió un objeto o se va a referir a un puro objeto y obtiene un único valor pero por supuesto lo pueden hacer de manera más general ahora yo les voy a mostrar dónde tienen que poner eso que tú que tú dices ok bueno la introducción la introducción es el primer punto importante del informe y aún ahí en el fondo detalla las motivaciones que tiene para hacer este trabajo en el caso de hoy ustedes midieron de manera directa una magnitud física ¿no es cierto? y en esta parte uno también hace una revisión de todo lo que se conoce sobre lo que uno está hablando ok si en este caso por supuesto lo que ustedes conocen o lo que se les habló hoy día es sobre la teoría de errores o de incertezas si quieren de mejor manera y uno puede explicar en esta parte qué tipo de incertezas se va a encontrar o se encontró o debería encontrarse y sobre todo en la introducción si es que es necesario uno hace una explicación ya sea teórica o conceptual que va a permitir comprender el trabajo que realizaron ok o sea ahí pondría las fórmulas que voy a utilizar para calcular en esas fórmulas tendría que poner acá las fórmulas en el caso de hoy por ejemplo ustedes usan más un marco conceptual un marco conceptual de cómo se escribe un error o una magnitud física el valor de una magnitud física y su incertezas ¿cierto? genéricamente acá si es que ustedes estuvieran haciendo un 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 teoría o por qué se usa esa fórmula. Yo acá les puse una imagen que en general no es lo que está bien. Precisamente se la puse porque muchos informes aparecen este tipo de cosas en la parte introductoria. Pero en la parte introductoria, si ustedes van a explicar acá, por ejemplo, el tipo de esquema de lo que es medir, una imagen no necesariamente es lo que uno haría. Uno haría un esquema a mano, para poner cómo mide, como los que mostró hoy día, por ejemplo, Joaquín. Acá, por ejemplo, no se distingue muy bien cómo se está midiendo ni nada. Entonces este tipo de imágenes, por ejemplo, yo les recomiendo que no las pongan, o no las pongan ahí. O si las ponen, pueden ir acompañadas con un esquema, con un esquema que ustedes realizan, algo esquemático. No importa si ponen un rectángulo y una regla al lado que representa, otro rectángulo que representa una regla y que dice que así uno hace una medida y que esta parte sería la incerteza. Un esquemático, ¿ok? Y evidentemente acá, cuando uno presenta todos estos objetivos en la introducción, la idea, insisto con esto, es no copiar lo que ya tienen de la guía. La guía, no copiar textualmente lo de la guía, porque la guía es para que ustedes puedan discutir en grupo y puedan realizar el trabajo de manera ordenada. Una vez que ustedes discuten y sacan las conclusiones de la longitud que midieron, cuánto les dio, cuál es la certeza, cuál es el mejor valor, etcétera, ustedes una vez se discusen las procesan y eso es lo que escriben, ¿ok? Bueno, en la parte dos sería la metodología experimental. Y esto es algo importante porque acá ustedes van a detallar cuál es la configuración experimental que utilizaron, cuáles son los materiales que usaron, en este caso qué objetos eligieron, por ejemplo, para medir si usaron una moneda, en el caso del objeto circular, qué objeto rectangular utilizaron, por qué los eligieron, ¿ok? Y después qué instrumentación utilizaron para medir. Se utilizaron reglas, cintas métricas, calibres, microscopios, lo que sea que hayan utilizado que tengan en sus casas, ¿ok? Y en general en esta parte yo lo pongo, probablemente para este informe no es muy relevante, pero a uno le puede dar una idea, que cada vez que uno habla de un instrumento, uno pone muchas cosas sobre él, por ejemplo, la apreciación, ¿no es cierto? Esta mínima escala que el instrumento puede determinar. También uno a veces pone la marca, si es un instrumento muy complicado, en el caso de la regla puede que no tenga ningún sentido o una cinta métrica, pero cuando uno trata con elementos más complicados, con instrumentación más compleja, uno puede poner muchas especificaciones sobre cómo funciona el instrumento. Pero sobre todo en esta parte ustedes van a detallar los materiales que usaron, los instrumentos de medición que utilizaron para las longitudes, y también van a explicar el protocolo que usaron para medir, ¿ok? En detalle. Discutiendo con algunos de ustedes, evidentemente ustedes se dan cuenta que de repente eligen objetos que son complejos de determinar sus bordes, por ejemplo. O cómo, si eligieron un objeto, una moneda, una tapita, lo que sea, un objeto circular, cómo determinaron el diámetro, cómo determinaron dónde está el diámetro exactamente. Entonces ese tipo de cosas tienen una complejidad, porque uno tiene que decidir cómo hacerlo, y eso es parte del protocolo que uno usa para medir. ¿Ok? Y todo eso lo tienen que poner en la parte de la metodología experimental. También acá pueden agregar un esquema que explican su montaje experimental. Pueden hacer más que nada un dibujito. ¿Por qué decidieron utilizar ese objeto y ese instrumento de medición? Con respecto al, lo conversamos un poco hoy día, con respecto al material que estoy determinando, o qué quiero medir, su longitud. ¿Ok? Si yo quiero medir la longitud de una célula, como les pongo ahí en la imagen, a lo mejor una regla no me sirve y tengo que usar otra instrumentación. Si no la tengo en casa, no lo puedo hacer, evidentemente. Entonces ustedes no midieron la longitud hoy día de una mesa, porque disponían, probablemente no disponían de una cinta métrica que pudiera hacerlo, y midieron longitudes de objetos más pequeños para que pudiesen utilizar una regla, o una cinta métrica pequeña, o un calibre, por ejemplo. ¿Ok? Entonces en esta parte detallan la metodología experimental. Después, esta probablemente es la parte, todas son importantes, pero esta es la parte donde ustedes explican los resultados que obtuvieron de estas mediciones que hicieron anteriormente. En el caso de este informe, ustedes no van a usar un gráfico, probablemente van a usar la tabla que les detalló Joaquín en la guía. Esta tabla tiene que estar numerada, tiene que tener una, ¿cómo se llama?, una leyenda que explica lo que dice la tabla. Las unidades siempre tienen que estar presentes, tanto en la magnitud que midieron, como en el error que ustedes pongan, y tiene que ser hecha por ustedes. En el sentido de que si, por ejemplo, ustedes usan un software a veces para medir algo, el software te puede entregar una tabla, pero en general no tiene las buenas leyendas, no está bien numerada, y ustedes tienen que corregir eso. No usen cosas que copien directamente de un software, por ejemplo. ¿Ok? Yo les hago ese comentario porque muchas veces pasa que llegan así. Entonces, en los resultados, ustedes van a mostrar precisamente lo que obtuvieron, el largo que obtuvieron, las tres medidas que tuvieron que hacer en el inicio para cada objeto, cuál es la que ustedes decidieron, qué es la más representativa, cuál es el error asociado a esta medida, y lo van a, en este caso, presentar en esta tabla y también pueden escribir un texto, ¿no cierto?, cómo ustedes obtuvieron estos resultados y esa incerteza, y por supuesto en este caso no van a usar un modelo para poder corroborar sus mediciones. Lo que sí pueden hacer en esta parte también es comparar si hicieron dos tipos de mediciones, usaron dos instrumentos distintos para medir una misma longitud de un único objeto, pueden en esta parte también hacer una comparación de esos resultados. ¿Ok? Yo les aproveché acá para poner cómo sería una suerte de gráfico, en este caso distancia-tiempo, y cómo debe, para el futuro, ¿no?, cómo debería ir. ¿Ok? Si nos focalizamos en este, en este experimento, en esta experiencia de hoy, ustedes van a utilizar más bien tablas, ¿no? Y las tablas tienen que ser como la idea que les dejo aquí, pueden hacer otras cosas también, pero siempre respetando, ya sea lo que la guía se les preguntó, con respecto, por ejemplo, a la cifra significativa y todo, y también las unidades, recuerden eso, siempre las unidades y la leyenda que estén bien claras. ¿Ok? Y después, finalmente, bueno, las conclusiones, acá van a, a partir de los resultados que obtengan, van a tratar de mostrar aquello que ustedes se plantearon como objetivo, que en este caso era medir de manera directa una magnitud física, la longitud de algún objeto. Y en este caso ustedes van a, por ejemplo, en la guía, en la guía que les pedimos hoy, hay un montón de preguntas que se hacen, no tienen por qué responderlas así textualmente en el informe. Las pueden desarrollar precisamente las conclusiones, algunas de esas respuestas también las pueden desarrollar en las partes anteriores, pero esas preguntas que están ahí están puestas por algo y les sirve, no solo para la discusión que tuvieron individual en cada grupo, sino que también para poder estructurar ciertas partes del informe. Entonces, aprovechen esas preguntas que además los hizo pensar en algunas cosas que les van a servir para poner en el informe. Discusión. ¿Ok? Las conclusiones, van a poner las conclusiones, como bien digo, de lo que obtuvieron y también un poco discutir. ¿Por qué les dio una cosa? ¿Por qué les dio otra? ¿Por qué iban a decir por qué el experimento pudo haber fallado? Imaginemos que conocían cuánto tenía que medir una longitud, pero nunca la pudieron medir bien. Aquí van a poner por qué ustedes creen que no les dio bien o por qué les dio tan bien, etc. ¿Ok? Y bueno, ya en la parte final, les hago este comentario de todas formas, las referencias. Pasan muchas veces que en los textos que ustedes escriben, que mucha gente escribe en realidad, muchas veces se olvidan de poner la referencia o no ponen dónde está el número. Entonces, una referencia, para que les quede claro, tiene que estar citada así. Ustedes, por ejemplo, en la introducción, cuando hablen un poco del marco conceptual y si utilizan alguna referencia de algún libro, ponen un número entre corchetes y al final, ese número con un corchete va a estar asociado, va a tener la información dónde poder ir a buscar esa referencia. ¿Ok? Entonces, tiene que haber bien claro en el texto un número, entre corchetes, y al final del texto, de todo el informe, las referencias asociadas. Y finalmente, probablemente para este informe no es muy importante, pero la parte de apéndice es toda la formación complementaria que ustedes utilizaron, pero que no es relevante necesariamente para la lectura del informe. ¿Ok? Si tuviesen que hacer una cuenta que es muy larga y tediosa y ustedes quieren informar de ciertos pasos, la pueden poner ahí si es que fuese relevante para en una segunda instancia. ¿Ok? En el informe va la información más significativa, ¿no? Más importante. ¿Ok? Y ahí les pongo que, por favor, miren esa planilla porque, bueno, hay más información de cómo se estructura cada una de estas partes y, igual, si tienen alguna duda, nos pueden preguntar ahora. ¿Ok? Esencialmente es eso. Si tienen alguna consulta sobre esta estructura. Profe, yo tengo una pregunta, disculpe. Si quiero, por ejemplo, citar o dar una referencia a una página de internet, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿No? Bueno, se puede también. Pones el número y pones el link asociado. Perfecto. Pones el link. Puedes poner una descripción. A veces uno pone una descripcionante y después pone un... Si utilizan algún procesador de texto que permita poner un hyperlink, incluso si ustedes mandan un PDF, yo puedo hacer clic en esa página y después me va a direccionar directamente. Entonces, recuerda que pueden ir mirando con el látex se puede hacer. Creo que en Word también, en realidad, casi todos los procesadores de texto decentes lo hacen así. Pero se puede, por supuesto. Si ustedes hacen referencia... A veces uno hace referencia a trabajos que no están publicados. Uno no debería hacer eso, pero bueno. Yo les comento porque... Por ejemplo, también pasa. La guía es probablemente la única de las cosas que no pueden referenciar acá. La guía es para que trabajen ustedes, no la referencien ni copien las preguntas que están ahí, ni copien la discusión pequeña que está ahí. ¿Ok? Ahí hay ideas, hay objetivos. Están así. Elaboren sus propias ideas de manera sencilla y bueno, así les va a quedar un informe mucho mejor. Entonces citan también, evidentemente, cosas que existan. Una página web está bien. Evidentemente, si citan un libro, también está bien. Un artículo. Para este informe, igual, bueno. Probablemente las citas son pocas las que uno puede hacer. Pero se puede citar lo que uno quiera. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Con respecto a la pregunta que hizo mi compañero un rato, no me quedó tan claro. De repente, si habíamos usado tres métodos, yo por ejemplo, es una cinta métrica y eros una regla, digo, ¿de qué manera deberíamos especificar algo? Si es siquiera que deberíamos hacer una distinción, yo entiendo que sí. Sí, sí. Sí que lo deberíamos usar, claro. Por ejemplo, en la parte de la metodología experimental, uno detalla todas las configuraciones que utilizó, toda la instrumentación que utilizó para medir, evidentemente no sobre el mismo objeto. Ahí está quizá la dificultad. Salvo que sobre un mismo objeto, la misma moneda, uno de ustedes medió con dos métodos distintos también. Eso puede ser incluso interesante. Ok, entiendo. Y lo detallan ahí, en la metodología experimental. Después, a lo mejor usaron dos instrumentos de medición, una cinta métrica y una regla, que tienen la misma apreciación. Pueden discutir eso. A lo mejor ahí no ganan mucho, en ese sentido, usando dos métodos, o sea, dos instrumentos que tengan una apreciación similar. Tal vez uno ganaría, si quiere hilar un poco más fino, utilizando algún instrumento que tenga más apreciación, como un calibre, pero si uno no dispone... Bueno. Todas esas discusiones van en la parte de la metodología experimental. El detalle de cómo desarrollaron su setup experimental. Setup es como... El montaje, el montaje experimental. Ok, gracias. Los esquemas son súper buenos también para que uno pueda entender el marco en el que midieron. ¿Cómo desarrollaron su medida? El tema que tengo es... Disculpa. Más que nada pensándolo. Si yo digo que creo que hubo ciertos problemas, y esos problemas cambiaron la medición, cambiaron el resultado final. ¿Eso no lo debería haber cotejado desde un principio? Es decir, ¿no lo debería haber pensado y haber expresado como algo matemático? Como una... Otra variable más, por así decirlo, de error. Bueno, depende a qué asocies esa diferencia, a qué error asocies esa diferencia, pero... Si, por ejemplo, te refiero a algo más estadístico en este informe, en esto que hicieron hoy, no van a hacer esto, no están haciendo estadístico. Claro, entonces... Si te refiero a eso, por ejemplo. Más bien... Entonces no habría problema, sin poder como respaldar lo que estoy diciendo, porque no estamos viendo eso puntualmente. Decir para mí cuál fue el problema a la hora de medir. Es que a la hora de medir hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que pueden pasar, que no tienen que ver necesariamente con la descripción... No están necesariamente en la descripción del error estadístico. Claro, pero esa discusión la pueden hacer, por supuesto. Claro, porque uno de los problemas... ¿Cómo? Por ejemplo, sí. No puntualmente en esto, pero si uno tiene un problema para encontrar el centro de algo, y yo lo digo, después no tendría que respaldarlo, como decir, bueno, esto tiene un error que se puede medir de tal manera. Y bueno, tal vez, claro, sí. Si uno lo puede cuantificar, por supuesto, para el futuro, también. Bueno, aquí quizás no tiene mucho sentido, pero en el futuro, claro, si ustedes tienen... Hacen una... Saben dónde hay una fuente de error, en el fondo, de dónde viene, y pueden cuantificar ese error, hay que ponerlo. ¿Y qué pasa si no lo podemos... No sabemos cómo cuantificarlo, pero si sabemos que existe una fuente de error, pero no la sabemos cuantificar, y no la contemplamos a la hora de calcular el error total, me refiero al error total, ¿no? Sí, lo que pasa es que para utilizarlo como una asignatura del error final que van a reportar, deberían saber cómo cuantificarlo. Tal vez está dentro de las problemáticas de la medida misma, y eso se puede discutir en palabras, ¿no? Y no más bien en decir que es una incerteza, sino que es difícil hacer esta medida porque, no sé, estaba muy oscuro, qué sé yo. Cosa de tipo, a veces... No sé si te refieres a ese tipo de error. Por ejemplo, o sea, cosas que uno puede cuantificar, tiene que ponerlas, por supuesto. Influyen en el error final. Y más adelante va a ser así algo. Y si yo, en este caso, quisiera hacer, no sé, decir que hay dos fuentes de error, y que quiero tratar como el error, que hay dos errores absolutos distintos. Es decir, que uno es el Y y el otro es el X. Porque yo estaba leyendo y aparecía todo el tiempo eso, como que tenías varios errores. Tipo, un error que vivía en un universo y otro en otro, por así decirlo. Pero eran distintas fuentes de error, en definitiva. Pero porque se refieren a dos variables, tal vez. Claro, claro, sí. Estoy hablando de eso. Claro, pero eso es lo que van a ver. Para este caso, miden una longitud, es una sola variable, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Ni siquiera creo que es la clase próxima, es la clase subsiguiente. ¿Cómo podría expresar un error más angular? Es decir, que no se puede trazar correctamente el ángulo para que sea horizontal. Un error en un ángulo, en una medida de un ángulo. Claro, es que, por ejemplo, en el apartado de la moneda, cuando uno quiere trazar un ángulo de 180 grados, que pase por el centro, es difícil, por así decirlo. ¿Y cómo cuantifico ese error? Claro, es que, a ver, todo depende de qué usas para medir el ángulo. Primero, para cuantificar el error, el error que tiene que ver con la apreciación que tiene el instrumento con el que mediste el ángulo. Claro, perdón, pero nosotros ahí me estaríamos midiendo el error de apreciación, ¿no? O sea, es básicamente ese error el que podemos medir nosotros, en realidad, porque, por ejemplo, el exactitud, que es por la calibración del instrumento, ya como que nosotros ya no podemos, no tenemos cómo medirlo a ese error. Claro. Pero va más por ese lado. Depende de lo que se está usando para medir el ángulo. Claro. Si están usando, no sé, un, ¿cómo se llama esto? Transportador. Claro, un transportador. Igual, perdón, perdón que me meta un poco, me parece que es como muy específica la consulta y la están dando vueltas, o sea, pueden contarnos concretamente. Igual, no sé, Migue, ya terminaste, ¿no? Con la explicación general. Ah, bueno, pero a ver, ¿pueden darnos el detalle de lo que quieren preguntar? Porque medio que hablan de un espacio, de otro espacio, y yo me acuerdo. Claro, no, estamos en diferentes grupos, Iván, ¿no? Ah, bueno. Yo quizá me metí por el tema de que él está hablando de diferentes errores, y en este caso, o sea, bueno, con el tema de las mediciones que estamos haciendo, el único error que podemos cuantificar es el de apreciación, porque tenemos a disposición... Está bien, me parece que Franco estaba preguntando en algo concreto, que era cómo ubicar el centro, por ejemplo, voy a hacer gráficos. Supongamos que... Yo me imagino lo que estaba tratando de... Claro, ¿no? Era encontrar... Claro, una distancia en X y otra distancia en Y, para poder determinar una tangente y sacar un ángulo, una cosa así, ¿no? Claro, algo así, pero también estaba relacionado con lo que habían hecho en el ejercicio este, por así decirlo, en el experimento. A ver, eso no está mal, pero estarían avanzando como unas tres clases, ¿no? Una cosa así en cómo tendrían que calcular... Claro, si ustedes miden una distancia y otra distancia para medir el ángulo, van a tener que propagarle el error al ángulo, con el error, en este caso nominal, de cada una de las medidas de la distancia. Pero eso no... Probablemente... O sea, más bien describan cómo ustedes usan un protocolo para determinar ese centro, ¿no? Y por dónde pasa el diámetro. Claro. Yo estimo que esa parte puede que no sea simple si el objeto no es muy regular, en ese sentido, pero... Pero claro, o sea, si ustedes quieren decir, bueno, el ángulo... O sea, encontrarle el error a cada parte falta para ellos un poco... ¿Puedo hacer una pregunta más antes de hacer preguntas? Es que en el libro que estaba leyendo de Bayer, hay todo el tiempo funciones en las que calculás el error. Y yo digo, está bueno eso, es divertido calcular el error de ciertas funciones. Pero, ¿de dónde salen? Es decir, hay algunas que sé de dónde salen, porque te lo hice, pero otras no. ¿Y cómo puedo crear una función yo así? Se nos están adelantando, Joaquín, unos cuantos años de la licenciatura. Están ansiosos. Muy bien. Eso lo vamos a ver dentro de dos, tres clases. Claro. Lo del ángulo igual. Cuando van a poder hacerlo, propagar un error de... Lo vamos a aprender a hacer, digamos. La idea es ahora... Por eso este trabajo es tan simple, ¿no? O sea, es un trabajo muy simple para que aprendamos a escribir un informe, a reportar los datos. Todo eso lo vamos a aprender, lo vamos a aprender con bastante detalle y vamos a hacerle mucho énfasis. Ahora con esto del ángulo, pensando en retrospectiva, hace, no sé, 200... No sé cuántos años fue en Alejandría que recularon a la Tierra, ¿no? El radio. ¿Ellos tuvieron en cuenta el error? Yo sé cómo lo sí, pero no sé hasta qué tiempo. La verdad que no lo sé cómo lo tuvieron en cuenta en esa época. Yo no sé si él hizo una estimación del error que cometió en la media. Aristófalo. No recuerdo dónde fue. Fue en la Biblioteca de Alejandría. Era Tóstenes. Era Tóstenes. Que hay un proyecto. Los colegios secundarios de acá participan de un proyecto que manejan acá en el Departamento de Física, acá, digo, allá en la red. El Departamento de Física hace un proyecto que es básicamente eso de ver las sombras de postes en distintas posiciones a la misma hora y con la sombra ves la proyección y de ahí calculás la curvatura. No, no sé qué estimaciones del error habrán hecho. Probablemente ninguna. O sea, en esa época no había un conocimiento de la estadística y de los errores. Era más filosófico el tema. Pero no creo que... Yo no sé si él puede que haya hecho en el escrito que dijo, bueno, esto está entre esto y esto. Que sería un reporte de un error también. Sin decir que había un error nominal. Pero la verdad... A lo mejor dijo no es más grande que esto, no es más chico que esto. A lo mejor estimó eso sin saber que estaba reportando un error de esa manera. Pero en el fondo lo reportó. Yo no sé. Tenemos tarea, Miguel. Hay tarea. Pero con el método científico no nace... Bueno, nace con Al-Assad. Ya hablaban del método científico, pero Galileo es como el que lo formaliza por así decirlo más actual, más parecido al actual, ¿no? Por así decirlo. Él no hablaba de error. Yo diría que no. Yo diría que no hablaba de error, ciertamente. Tampoco estoy tan seguro que él no formalizara el método científico como tal. No sé lo que leí. Sí. O sea, se atribuye que él hacía mediciones sistemáticas y a eso se le podría dar ese nombre. Pero sí, no. A él no había un reporte de error. Es haber medición, ¿no? Ok. Muchas gracias. Perdón vos las preguntas. No, genial. Nos pones a aprender a nosotros. Sí. Y al final de la plana. Pero es como para agregarle algo al informe. Si yo tengo un instrumento que sé que está mal graduado, es decir, que sé que está mal calibrado, ¿podría hacer mediciones con eso para hacer una comparación entre algo más exacto y menos exacto? Claro. Pero eso sería como para determinar un poco qué tan mal calibrado está tu instrumento. Claro. Yo tengo una regla que no tiene el cero. O sea... Esa es una buenísima pregunta. O sea, una buenísima acotación. Porque... No, está bien. Está bien. Si uno se imagina que tiene una regla. Por ejemplo, que parte en dos y yo voy a medir una longitud. Bueno, parto en dos evidentemente y veo si mide siete voy a llegar hasta cuánto. Hasta en nueve, ¿no? Pero en el fondo ahí yo hice una operación matemática entre medio, ¿no? Y la pregunta que yo les pongo es si esa medida... ¿Esa es una medición directa o indirecta? Claro, ahí ya... Es directa. O sea, si uno se pone muy abstracto y piensa que hiciste una suma, pero en realidad no estás modificando nada. Solamente estás... Hay un objeto, una regla que vos estás midiendo. Hay una relación de distancia que vos sabés, no es que estás... Claro. Sacaste una medición y después con la medición que sacaste operaste. Pero si vos lo medís, por ejemplo, acá estamos hablando de dos centímetros, pero no sería indirecta. O sea, porque en cierto modo dos centímetros para nosotros... Bueno, le restamos los dos centímetros, ¿no? Pero si estamos hablando de una escala mayor entre las cuentas quizá está siendo más de forma indirecta. Es fácil, digamos, que uno se confunda de repente en esas cosas. Por eso, la pregunta también que hacían antes de la longitud del perímetro, ¿no? Medirlo con un librito que yo después podía medir. Esa claramente, para mí, es una medida indirecta, ¿no? Pero en este caso, yo diría que es directa. No sé si ustedes están de acuerdo. la medida con la regla de dos hasta lo que mida, ¿no? De dos a nueve que me da siete. Porque en el fondo cuando ustedes miden con la regla siempre le están restando cero. Bueno, sí, es verdad. Y en ese sentido, si yo lo pienso así, tengo un valor directo en la medida de la longitud. Está corrido simplemente el origen del instrumento. Que no tiene que ver con que no esté calibrado. Necesariamente. Fíjense que de alguna forma están leyendo un valor simplemente están leyendo un valor que está simplemente le cambiaron el nombre si quieren al valor que están leyendo. Nada más. Pero el método que utilizaron es medir un número en un instrumento. A veces no es tan sencillo como decíamos antes diferenciar una medición directa de una indirecta. Quizás uno dice fácil bueno, cuando haces cuentas cuando haces propiedades en realidad es cuando haces más de una medición y tenés que hacer cuentas con más de una medición. Ahí sería formalmente lo que uno tiene una medición indirecta. ¿Verdad? Pero siempre no está mal que ustedes se lo pregunten. Hay veces que va a ser sutil la diferencia. Está bueno que se lo pregunten. Totalmente. Porque de alguna forma cuando uno usa instrumentos que son más complejos no quieren medir la fuerza. La verdad es que claro, uno asume que está midiendo directamente una fuerza pero evidentemente en la función del funcionamiento del instrumento uno en realidad mide otra cosa. por ejemplo un portaje o una diferencia de tensión. Y entonces uno se podría preguntar cuán directa es esa medida de fuerza con un dinamógeno. O con lo que sea. Lo que sea. Yo diría que es debatible. No sé si existe corriente de cuándo definir qué tan directa es una medición o no. Pero bueno. Hay veces que parece que es evidente cuando es indirecta. Claro. Eso un poco es eso. O sea les va a quedar claro en un par de clases cuando nosotros veamos que realmente tenemos que realizar dos procesos sobre todo vamos a ver por ejemplo que vamos a medir variables que tienen distintas unidades. Vamos a hacer cuentas con esas variables. Independientes cada una con su error procedentes de métodos experimentales distintos. Bueno, ahí queda bien claro cuando es directo. Hay veces que es más sutil la diferencia. Claro, claro. Siempre hay un ejemplo donde es difícil decirlo. Exactamente. Pero igual con respecto a lo que vimos hoy al informe si tienen alguna otra duda. Yo tengo una duda de algo que habíamos visto más al principio de la clase esto de las cifras significativas del error y eso cómo te condicionaba cuántas cifras significativas tenías que poner en el valor promedio. Si el error tiene dos cifras significativas entonces el valor promedio va a aceptar dos cifras detrás de la coma. A ver depende si vos depende porque si es un número entero con dos cifras ponéle que vos tenés 956 y lo querés informar con dos cifras significativas ahí tenés un jueguito que hacer porque ahí tenés que decir por ejemplo 960 porque tenés que cortar en la segunda cifra significativa el 9 es la primera ah bueno vamos a poner los que están acá para dar el ejemplo concreto 906 con tres cifras significativas está bien expresado ahora supongamos que yo les digo expresémoslo con dos cifras significativas ahí uno tiene que redondear la segunda cifra la 9 es la primera cifra significativa el 0 es la segunda y después viene un 6 ¿cómo se redondea? en general la convención es que si el número que sigue es mayor que 5 incremento en 1 el que tengo que redondear entonces con dos cifras significativas el número sería 910 ¿ok? eso es cómo se redondea pero una pregunta ¿ahí no tendría tres cifras significativas si el 0 está atrás de todos? ahí tiene tres ahí tiene tres cifras significativas 906 y sí pero ¿por qué 910 tiene 2? o sea no sé porque solamente no porque estás redondeando en la segunda cifra la última la estás tirando en 0 y lo dejás la estás tirando ponele que fuera si querés hagamos esto 9006 9006 con dos cifras significativas sería 9000 ¿ok? le pones 0 después de la segunda cifra significativa 906 bueno ahí tenés la duda vos podés redondear ese 0 hacia abajo y hacia arriba el criterio suele ser convencionalmente que si es mayor que 5 el siguiente número lo subís entonces te quedaría 910 pero no es que es obligatorio también podría decir que es 900 y listo también son dos criterios que podés tomar es lo mismo ahora lo que vos haces es a ese número lo redondeás de acuerdo a dónde cuántas cifras significativas le pusiste al error generalmente entonces por ejemplo si el error con el cual me diste ese 906 es 5 y vos lo redondeás y vos dejaste una sola cifra significativa o sea la dejaste en 5 entonces vos podés decir 906 más menos 5 ahora suponete que yo te digo que el error con el cual me diste es 15 bueno y vos podés escribir el error con una o con dos cifras significativas si escribís el error con una cifra significativa lo que haces es como tenés 15 tenés un 1 y después el siguiente 5 entonces redondeás ese 1 lo redondeás en 2 y el error te queda 20 ¿está claro eso? sí, sí perfecto y el 906 lo tendrías que redondear en la misma cifra significativa o sea te quedaría 910 más menos 20 ¿ok? ah ok 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 perfecto en la misma cifra en la cual redondeás en la cual cortaste pusiste el error ahí tenés que redondear tu valor este es como el ejemplo que está ahí abajo ¿no? ¿se entiende bien? fíjense porque hay un montón de ejemplos en los PDF hay un montón de ejemplos y todas estas cosas están consideradas no lo quise dar uno por uno porque era medio tedioso pero se van a dar cuenta cuando lo lean bueno yo tengo una pregunta ¿puedo hacerla? por supuesto es de porque estaba pensando cuando termina de leer este libro ¿qué otro puedo leer? así que siga con el conocimiento que no sea como yo te recomendaría es lo mismo el libro de arena no no te no no hace falta que tengas muchos más libros leídos que que ese digamos en realidad mi recomendación mi recomendación es buscar los libros de la bibliografía los que están ahí en la bibliografía la la sí la página hay una referencia claro hay la bibliografía de la página material adicional había uno que era como con más cuentas estadísticas esas cosas que era en inglés que me pareció interesante el 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 último decía el 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 creo que hay uno hay uno que yo puedo llegar a conseguir que es el meyer pero es que es demasiado avanzado yo diría si tienen ganas busquen cualquier libro de teoría de errores o estadística y agárrenlo con tranquilidad o sea en realidad cualquier libro de de tratamiento de análisis de teoría de errores introducción a la teoría de errores mejor y es complicado sí sí es todo un tema es todo un tema es lo mismo decir teoría de errores que teoría de la medida no necesariamente ok sí puede ser complicado hay gente que trabaja en esto sí de errores hay gente que sigue trabajando y si ves que escuchamos es re interesante me gustó más de lo que esperaba yo esperaba que me iba a gustar pero me gustó bastante no no es re interesante yo leo el libro y me parece re que se lee muy rápido sí 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 totalmente es muy fácil de leer después fijate el Bevington yo no sé si está en PDF está ¿no? por ahí es un poco avanzado ahí lo apreté y ya se abrió y si no yo después lo que te voy a ver si te consigo es el uno el measure que no lo puse porque no lo consigo en no lo conseguí en PDF hay uno que es es el measure que está bastante bien también ok pero cualquier libro de teoría de errores te va a servir sí a mí me pasó lo que recomendaste al principio que era el de mecánica elemental que yo lo tengo pero al principio no lo entendía después leí este y lo entendí ya porque te presenta las cosas pero sin definirte las del todo bien como que te da una va más rápido va más al punto y además hay que entender en qué marco fue escrito ese libro aunque es una edición mucho más nueva pero ese libro fue escrito en un marco en donde la física experimental no era no era escuela acá en Argentina digamos hace en los años en que Ruederer escribió el libro la física experimental no había muchos laboratorios no había una escuela muy importante de física experimental aunque Ruederer es experimental pero digamos la forma en que se enseñaba claro es nuclear y de partículas y ahora atmosférico o sea todas ciencias completamente de análisis de datos tremendamente complicados y con muchísima estadística el tipo tiene una sabiduría en eso increíble pero la forma en que se enseñaba acá era casi de formulitas en las épocas hace 20 años cuando se daba el AVO 1 se tiraban la fórmula de la desviación estándar y bueno y ahora calcular la desviación estándar que es como el error pero esa esa escuela de explicarte de dónde viene y de qué bueno cosas que van a ver más adelante que cuando que el promedio en realidad tiene una justificación estadística el promedio es aquel valor que minimiza la varianza que tiene una definición clara entonces ese tipo de cosas esa forma de enseñar no estaba en esa época y por eso es que por ahí la presentación que hace Ruederer es de un capítulo además porque la mete así medio de sopetón pero después el libro igual nada que ver o sea no te explica todo así rápido te lo explica súper detallado excelente pero una cantidad de texto que me pongo a leerlo y mientras lo leo lo tengo que transcribir porque es como súper valioso tengo que ponerlo en algún lado es hermoso bueno entonces muchas gracias voy a ponerme con el babyton cuando termine con esto muy bien me encanta la ansiedad que tenés pero tranquilo pero tranquilo tranquilo dedícale tiempo a los informes esta semana dedíquenle mucho tiempo al informe o sea traten de dedicarle mucho tiempo y les va a llevar nosotros entendemos que es un lío porque se tienen que juntar ahora con los zoom y todo eso pero denle bola a eso porque le va a rindir fruto y traten de seguir las pautas y todo porque bueno todos los informes van a tener esa estructura también entonces a medida que nosotros podamos ver desde ahora si hay algo que no les quedó claro o que no les funcionó bien desde un inicio no les resultó o que no entendieron o no entienden cómo se hace para los siguientes informes ya lo van a saber hacer entonces por eso concéntrense bien en la estructura y para que escriban algo digamos algo bien ok sí perfecto y todo esto no cambió mucho porque este libro es como de hace veintitantos años y no se agregó nada nuevo en estos veintitantos años no a ver en el tratamiento de variables a ver tratamiento de variables aleatorias ciencia de datos de hecho es una carrera nueva se llama ciencia de datos imagínate es una ciencia para tratar datos pero digamos esta parte esta parte no ha cambiado mucho digamos la clase número uno de ciencia de datos es más o menos más o menos claro para lo que necesitan para este curso los libros que están ahí cualquier libro más nuevo va a tener lo mismo de hecho no deberíamos decirlo pero ciencia de datos es una de las carreras con más futuro en el momento ahora sí claro está muy muy importante lo que no entiendo es por qué no hay estadística en la carrera de física hay muy poca estadística muy poca estadística sí y a veces pero la materia digo sí 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 estoy completamente de acuerdo a veces se asume que se ve en estos cursos ¿no? también un poco aunque no en realidad no se asume yo te digo la recomendación la recomendación que yo les haría es que hagan la materia optativa estadística en física experimental que no la pueden hacer todavía la tienen que hacer tienen que avanzar bastante esa materia es una materia optativa pero para mí la tienen que hacer o sea es fundamental y aparte porque digamos uno dice estadística en física experimental no pero a mí me gusta la teoría y después se van a trabajar al CERN con datos y van a tener que hacer estadística a lo loco este qué sé yo datos de donde provenga ya sea un experimento o un numérico incluso una simulación claro hay que saber saber estadística sí sí estadística debería ser una materia en física la sacaron hace mil años y muchas veces en Labo 1 queremos subsanar eso no se puede no es el lugar digamos es muy poco lo que se puede dar acá tratamos de hacer lo que se pueda pero tal vez tal vez que no sea porque bueno yo recién estoy conociendo un poco los programas pero a lo mejor en matemática tiene no en matemática claro que sí sí pero digamos la tenés que hacer por tu cuenta y al estilo matemático también pero puede ser una opción totalmente estaba pensando como cursarla así por separado porque me dijeron que podía también estaba pensando cursar materias como álgebra para después hacer álgebra lineal y tipo como la que tenemos es mate 2 y no tiene final y eso dije ¿habrá mucha diferencia entre álgebra lineal y mate 2? sí mate 2 es mucho menos que álgebra lineal no sé ahí dicen que sí tiene final mate 2 sí tienen mira sí hicieron finales por esto de la pandemia ah te toman un o sea no te toman parcial te toman un pre-final con toda la materia pero es un final pues toda la materia en un examen y tenés nota bueno chicos nos llega nos llega la hora yo no tengo problema en quedarme charlando un rato pero a los que ¿alguno tiene alguna pregunta sobre el trabajo? perdón que interrumpí igual después seguimos charlando yo no tengo ningún problema ¿podríamos enviarle como un pdf como prueba y después corregirlo? o sea el pdf a ver si te acuerdas Julieta no tiene nota lo que queremos es que escriban el informe ¿sabés lo que pasa? que vamos a dedicarnos mucho a corregir esto y nos va a llevar mucho tiempo entonces justamente la idea es que hagan el mejor informe que puedan si tienen consultas métanlas en el campus o las contestamos nosotros si se las contestan entre ustedes pero tírense a mandar un informe la semana que viene y pónganle toda la sangre a eso porque nosotros nos vamos a preocupar en corregírselos con mucho detalle no te preocupes y acuérdate no tiene nota la idea es vos tenés el aprobado con el entregado de los primeros informes de este y del que viene así que tranqui mejor vamos por ahí porque si no vamos a estar como locos perfecto bueno bien alguna otra cuestión bueno si no tienen más preguntas ya cortamos por hoy y bueno y si quieren charlar de pavadas nos quedamos 10 minutos no hay ningún problema yo por lo menos me quedo 10 minutos mientras voy pidiendo la comida hoy no cocino pero sin grabarnos si no queda todo grabado que envidia que envidia y no no te vas a ir a cocinar che si tenés razón cortémosla pero quedó grabado todo claro no si cocino la posibilidad que tengan envidia cuando lo vean gracias